...muy poco entendido en el medio nacional y casi, casi mal interpretada en el medio internacional. Venezuela transita una severa crisis política multifactorial, porque son muchos factores que intervienen en la crisis venezolana, tanto nacionales como internacionales. Para ponerle uno, el petróleo. Para ponerle otro, el factor geopolítico de Venezuela en el Caribe y en América Latina. Para ponerle otro, frontera caliente con Colombia, donde la FARC todavía han estado operando, en contra de Venezuela, en contra de Colombia, en contra de ambos países, sí, también para expandir las corrientes fidelistas de la FARC y el ELN, en Colombia. Para decirle otro, el problema económico mundial. Entonces los países que tienen mayores recursos, en este caso energéticos, son favorecidos de cierta manera y hay una presión internacional para que incremente el precio del barrio de petróleo, para que incremente el precio del barrio de petróleo, para poner ciertas limitaciones en la compra de hidrocarburgo o en productos derivados, o la amplitud que pueda tener Venezuela en otros mercados internacionales de petróleo. Y también, en el ámbito militar, lo que a raíz del 4 de febrero del 92, del 3 de febrero del 92, Venezuela, que tenía el privilegio de ser el país, por excelencia, cabeza de la democracia en América Latina, ejemplo de democracia, se convirtió en un país con problemas y la Fuerza Armada, entonces, me refiero al año 92, fueron castigadas por la comunidad internacional y no nos invitaron a participar en operaciones de paz, que Venezuela, como miembro de las Naciones Unidas, actuaba por limitación de las Naciones Unidas en otros países del continente y fuera del continente. Venezuela tuvo la guerra en Tupakistán, Venezuela tuvo en Haití, Venezuela tuvo en el Medio Oriente, oficiales y militares venezolanos representando a las Naciones Unidas en operaciones de paz, para el mantenimiento del orden público y el control ciudadano en esos países, como fuerzas militares. Bueno, a partir del 4 de febrero, los militares venezolanos pasaron a ser los menos favorecidos, o mencionó los militares, la institución militar venezolana pasó a ser la menos favorecida en el ámbito internacional, porque mal puede una Fuerza Armada que propice una insubrección militar rebelde, ser vista de una buena manera en el extranjero, y peor aún, cuando un gobierno de un país democrático perdona a rebeldes militares y les quita los cargos que le imputan por rebelión militar, entonces ese es un país que democráticamente comienza a dar tumbos, desde el punto de vista político internacional, porque no se puede entender que eso ocurre en un país democrático, igualmente o principalmente como era Venezuela entonces, uno de los pocos países en el mundo que ha puesto libres a los rebeldes, y los rebeldes han llegado a ser poder, a ser presidentes, por elección popular. Entonces, estos problemas que le estoy diciendo, multifactoriales, están presentes hoy en Venezuela, multidimensionales, porque hay un problema económico, hay un problema ideológico, políticamente hablando, hay un problema de pérdida de soberanía, hay un problema de pérdida de la república, hay un problema de pérdida de libertades, de violación de los derechos humanos, de asesinatos masivos, de persecución masiva, de presos políticos, aunque considero que son una minoría, comparado con otros países, aun cuando, aun así, exista un solo preso político, ya en este país la democracia está en cuestionamiento. Bueno, nosotros tenemos una serie que pasa de centenar de presos políticos perseguidos, y un centenar, no he dicho, casi dos millones de venezolanos desplazados políticamente en otros países. Muchos dicen que los que están aquí en Miami están bonchando, están viviendo la dulce vida, están disfrutando del dinero y de una cantidad de cosas, y es totalmente falso. Claro que sí, hay personas aquí así, pero son los que están enchufados con el gobierno, y que ahora están viniendo hacia Miami, porque ya veis que el gobierno venezolano está en el último peldaño del escalón para salida, todavía le falta, pero está en el último peldaño, y se vienen aquí, y lo más, lo más sorprendente, es que los venezolanos que están aquí, cohabitan, conviven, y disfrutan, no todos, claro, no todos, pero un importante número, cohabitan con esas personas que han robado, que han contribuido a acabar con el país, entonces, no solamente es maduro, no solamente es Fidel que está metido en Venezuela, no solamente es que está el comunismo, no solamente es la lucha de clases, el robo, el narcotráfico, no solamente de generales, porque ya todo el mundo dice que son los generales, pero no solamente los generales están involucrados en el narcotráfico, las pruebas hasta ahorita no han sido evacuadas totalmente, pero cuando se abra la investigación como debe ser, ustedes verán, que aparecerán muchos ciudadanos involucrados en el narcotráfico, porque el que mete un dedo en el narcotráfico, no puede sacar ese dedo, son pena de ser eliminado, o ser castigado por las corrientes narcotraficantes del mundo, a donde vaya lo persigue, y lo pueden atrajecutar en el término más grave. Entonces, toda esa cantidad de cosas conforman a amenazar un escenario, que si seguimos esperando, si seguimos con paciencia, si continuamos esperando que los grupos políticos en pugna para enfrentar al gobierno fidelista, totalitario de Maduro, en Venezuela, el país va a desaparecer, porque cuando un país confronta una crisis tan grave como la que tiene Venezuela, podría haber una exisión interna, se puede desarticular el país, puede dividirse en otro pedacito del país, y resulta que lo que era Venezuela hasta el día de hoy, mañana puede ser otra cosa. Entonces, el problema no es solamente Maduro y su cuerda de bandidos, el problema no es solamente Fidel y la impronta, y el gobierno de Fidel de los Castro, a lo menos ni Raúl Castro ni Fidel, pero las corrientes de izquierda del Forza de Pablo, venido a menos, pero que todavía tienen poder en Venezuela, son las que están gobernando en el país. Maduro es un títere, un payaso. Ese señor, o esa persona, no tiene la formación académica, no tiene la formación social, carece de estabilidad educativa, carece de relaciones de dirección y mando, de gobierno. Entonces resulta que mal podemos nosotros pensar que el enemigo y el que dirige exactamente el asunto en Venezuela es el señor Maduro Moros. En ese país, nuestro país, están gobernando fuerzas externas y lograron conformar una escritura de poder cabalgando sobre la lucha de clases, destruyendo la empresa petrolera, destruyendo el aparato productivo, desarticulando a los empresarios, más de 20.000 empresas cerradas, acabando con los ingresos del país, y resulta que todavía nosotros pensamos, yo no, pero la mayoría piensa, porque yo lo leo en los Twitter y lo leo y le escucho y lo leo en la prensa, que Maduro es responsable, y si no es Maduro es padrino, y si no es padrino, hay Dios dado cabello. Pero hay una cantidad de sátrapas que pululan en el medio político venezolano, en oposición y en el gobierno, que están empeñados de mantener un estatus quo, de manera que ellos puedan seguir usufructuando lo que queda en el país. Y cuando se produzca un reventón que se va a producir en algún momento, bastante cerca estamos de ellos, ellos salen salvados, protegidos, porque ellos estaban en la oposición y estaban ayudando a conformar un aparato de política pública nuevo, de gobierno nuevo, que garantice la continuidad de la democracia en Venezuela perdida. Cuando realmente lo que en Venezuela ya no hay, no es la democracia, no es el Estado de Derecho, es que en Venezuela no hay libertad, y en Venezuela en este momento no hay derecho a la vida. o sea, más importante que la libertad en la vida. Después de vivir con seguridad y asistencia clínica, médica, hospitalaria, alimentación, educación, todos esos, todos esos aspectos que conforman la calidad y seguridad de vida de un ciudadano, están perdidos en Venezuela, son marginales. y si le agregamos a ellos que la vida no vale nada porque matan a cualquier persona, y si tenemos los cubanos, los chinos, los rusos, los iraníes, y estos, estos señores que están en el poder acabando con el país, entonces, yo no entiendo todavía, yo no puedo entender como en Venezuela, muchas personas y una gran mayoría en el extranjero, hablan, comentan y se expresan con un sentimiento democrático, que ya vamos a salir porque la democracia tenemos que recuperarla. Mi hermano, tú estás fuera del país, perfecto, pero allá hay una cantidad de cosas que están ocurriendo que la mayoría ni se imagina. ayer vino, por ejemplo, a los estudiantes enfrentando a la Policía Nacional Bolivariana en la Avenida Libertador, eran como 15 estudiantes enfrentados, estudiantes o jóvenes, o ciudadanos, ahí no había discriminación entre estudiantes y ciudadanos, eran venezolanos luchando contra la policía, pero arriba, en la parte superior, en ambos lados de la Avenida Libertador, había por lo menos 20 mil personas, y esos 20 mil personas ni se dieron cuenta que ahí abajo en la Libertador se estaba cayendo la piña la policía y los jóvenes venezolanos, los jóvenes con la mano y con palos y los policías armados. Entonces, no hay solidaridad, no hay confluencia de objetivos, no hay la determinación de sumarse a la lucha, porque si nosotros pasamos hacia el 2016, la realidad política nuestra cambia, y la realidad política de los venezolanos cambia, y el contexto político latinoamericano se seguirá agravando, y el contexto político caribeño y centroamericano también, porque el problema del petróleo en Venezuela, que ya no alcanza para los venezolanos, también era factor de equilibrio en esos países como Nicaragua, Honduras, Costa Rica, Guatemala, Panamá, Ecuador, Bolivia, etc., y los presidentes de esos países que también recibían su cuota de dinero venezolano o reciben su cuota de dinero venezolano. Entonces, el problema nuestro es muy complicado. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo un paulatino deterioro de la calidad de vida de los venezolanos, pero que todavía ese deterioro no logra motivar a los venezolanos para que se organizen y comiencen a ser un frente común. para defender la vida porque es la vida lo que están defendiendo. No es otra cosa. Ya no valen los partidos políticos, ya no valen los grupos de interés, ya no valen la ONG que quisieron mucho en el periodo inicial de esta dictadura, ya no valen los ministros, las empresas que proporcionan servicios a los venezolanos, salud, las clínicas privadas, los laboratorios, toda esa estructura nacional que permitía una relativa calidad de vida en un nivel aceptable, para no decir que era excelente. Bueno, todo eso está ocurriendo. ¿Qué hacer? ¿Qué podemos hacer nosotros los venezolanos? Muchas personas se contentan porque ven a Zapatero en Venezuela. Zapatero vino a dialogar con la mesa de la unidad, con los actores políticos de oposición y también con el gobierno para buscar un equilibrio y que se sienten en una mesa de negociación. Pero Zapatero fue presidente, fue presidente de España y Zapatero fue el hombre que le vendió a Chávez ocho unidades de combate navales y diez o doce aviones de combate. Igualmente Brasil y otros países. entonces ahora nosotros tenemos que escuchar al señor Zapatero que viene a Venezuela con su cara de payaso y no quiere respetarlo pero realmente esa es la cara que tiene con sus manos muy lavadas a sentarse con el gobierno y con la oposición y tú qué hiciste cuando eras presidente tú seguiste lo que hacía Aznar que Aznar sí se enfrentó a Chávez así como se enfrentó Uribe y Santos igualito y Pastrana también hablando de la paz en Venezuela cuando Chávez era presidente ¿quién era el presidente de Colombia? Y es que Chávez no comenzó su carrera contra la democracia mucho antes que se fuera al poder Pastrana y llegar a Uribe y después de Uribe que tuvo ocho años y llegar a Santos y ahora resulta que el Maduro es el malo y ahora que se está dando cuenta que Maduro es malo después que ha ha destruido Venezuela y ha afectado a todos los países de América Latina no Maduro este sistema de gobierno nosotros tenemos que organizarnos aunque ya no hay tiempo de organizarnos porque el tiempo político está avanzando de una manera tan rápida que se confunde con el tiempo social y se confunde con el tiempo militar muchas personas no les agrada que se abren los militares y yo entiendo y tengo razón tienen razón los militares han cometido tremendos errores y han sido el factor más más deligrantes de las instituciones venezolanas igual que el tribunal supremo y los organismos que conforman los poderes del estado o los funcionarios que conforman los poderes del estado pero todavía la fuerza llamada tiene un rol institucional que cumplir así como la asamblea lo está cumpliendo ahorita que hasta hace poco no lo cumplía así como la institución presidencial ha roto con la estructura pacífica y de bienestar que teníamos los venezolanos así como el tribunal supremo se ha espreñado de bandidos y han estado actuando jurídicamente de una manera represiva y fuera del marco constitucional entonces todas las instituciones venezolanas están destruidas pero no destruidas porque es la institución quiero aclarar están destruidas porque los funcionarios que integran por elección o por designación la estructura organizativa de los poderes del estado están al margen de la ley y tendrán en alguna oportunidad que rendir sus cuentas entonces en Venezuela no hay separación de poderes no hay estado de derecho entonces me alarma también porque hay personas que dicen que golpe de estado ¿de cuál estado? si en Venezuela no existe el estado el estado maduro ¿cuál es el estado que hay en Venezuela? la asamblea la asamblea no es el estado son 112 diputados que están tratando de hacer su trabajo hasta ahora no han podido bueno ese es su trabajo por eso fueron electos ojalá que logren hacer trabajo lo mejor posible pero el resto del país son 26 millones de habitantes o 24 más lo que está por fuera más un país destruido humillado empobrecido famélico a mí cuando me llaman me preguntan aquí o yo pregunto en Venezuela a personas que les tengo una credibilidad y afecto y me dicen mire esto está invivible esto no se soporta aquí todos los días la comida no alcanza hay problemas no se consigue etcétera etcétera yo quisiera ahora dije que tenemos que organizarnos todos o tratar de actuar coherentemente yo he tratado de comunicarme con los estudiantes de Venezuela para tratar de orientarles dentro del ámbito de lo que conozco en planificación y estrategia para que actúe más o menos coherentemente y de repente consigo que hay noticias que me desagradan claro no las voy a comentar por aquí pero me desagradan porque son orientaciones que son divergentes en lugar de convergentes a esos muchachos que están sacando la cara por el país con mucha valentía y mucha gallardía en todo el territorio inclusive aquí inclusive aquí en los Estados Unidos en Venezuela hay tres actores políticos básicos que son el gobierno en este caso Maduro los ciudadanos y los militares quieran o no quieran entender de esa manera así lo veo yo y ya les explica por qué los ciudadanos están tratando de sobrevivir y no tienen espacio para luchar y defenderse de lo que está corriendo los estudiantes por su lado sin el apoyo mayoritario de las masas sociales venezolanas están luchando en todo el país me acuerdo cuando ya yo me encontré aquí en Estados Unidos cuando los estudiantes comenzaron a expresarse primero pacíficamente y de manera colectiva en los estados andinos Mérida Universidad Rosández en Tachira y la policía remetió y ellos salieron solamente ellos salieron en ese entonces para tomar el 4 de febrero como fecha de inicio de la expresión libertaria de los jóvenes venezolanos no el 12 de febrero en en la victoria el 4 de febrero en en Mérida en la Universidad de Los Andes fueron reprimidos y presos desde ese entonces los estudiantes están luchando en en julio del año 2014 hubo una mesa de negociación y con y enfriaron la expresión juvenil lo pasaron por televisión fue un acto democrático legitimamos la dictadura nos sentamos a hablar le dijimos cuatro cuatro verdades a Maduro habló Aristóbulo hablaron todo habló un dueño de la piedrita creo el comandante de la piedrita me acuerdo porque yo lo vi y todo quedó tranquilo pero la expresión civil que estaba reivindicando la libertad de Venezuela fue aplastada aplastada por intereses de los grupos de interés políticos y económicos venezolanos esos estudiantes están hoy en la calle o hace unos días y esos estudiantes están luchando solos y no tienen el apoyo ciudadano me consta que he tenido comunicación con algunos militares venezolanos y están dispuestos a apoyar a los estudiantes pero el apoyo no es con fusiles ni con banderas ni con proyectiles el apoyo el apoyo es solidarizándose con ellos y negarse a reprimir vía armada a los estudiantes fíjense que ahora están saliendo la policía nacional bolivariana no están saliendo las tropas por lo menos en Caracas en este último evento no ha salido la Guardia Nacional completa porque poco a poco la Guardia Nacional también está asumiendo posiciones de rechazo a ser ser utilizados como represores del pueblo yo confío en los militares yo confío en que en la Fuerza Armada Nacional la institución militar se está cohesionando una actitud ¿qué pasó? por supuesto me entró una llamada y me interrumpió la comunicación estoy trabajando desde el dispositivo telefónico en esta oportunidad entonces yo tengo confianza en los militares que en algún momento los militares individual o colectivamente van a negarse a reprimir y van a intervenir no me refiero a golpe de Estado sino van a poner van a colocar una posición frente al gobierno pero la sociedad no está preparada para ese momento los grupos políticos tampoco están preparados para ese momento entonces la sociedad tiene que comenzar a incorporarse a la lucha a la presencia a la actividad política del ciudadano en la calle no me refiero confrontando ni saliendo a enfrentar a grupos armados pero sí que se demuestre que la sociedad está rechazando la política pública y ya se cansaron de ser humillados por este gobierno y la presencia grosera de Fidel Castro y digo presencia grosera porque los grupos políticos de Fidel Castro están en América Latina están dispersos o están se hicieron presentes desde la década de los 60 del siglo pasado Venezuela entre ellos Colombia en la FARC los topamaros en el sur centroamericanos en Nicaragua el movimiento sandinista los problemas en Panamá los problemas en Venezuela Brasil inclusive entonces esa persona esos grupos de interés político que han intentado tomar el control de la región prácticamente lo tomaron y ahora están perdiendo fuerza porque la factura petrolera que lo mantenía y ayudaba a financiar una cantidad de actividades ilícitas la mayoría y populismo político ideológicamente hablando para captar las clases menos favorecidas de la sociedad del continente ya está cesando y las personas se han ido dando cuenta que el famoso proyecto de Venezuela que llaman siglo XXI era un fracaso y fue una mentira y durante casi 12 o 14 años esas personas estaban esperando una mejora social y la mayoría de las veces no lo no lo no lo no lo lograron y aparte de ello aparte de ello el dinero que fluía de Venezuela ya no es como antes y se lo han robado no solamente en Venezuela se lo han robado en otros países también que han utilizado el dinero que se le otorgó para apoyar la revolución en el continente o el proyecto político en el continente perdón y disfruta que ese dinero fue a las arcas personales o a las propiedades de otras de otros de otros funcionarios políticos del continente fíjense lo que está pasando en Brasil con Lula y con la presidenta actual lo que pasó con lo que pasa con la Kirchner en en Argentina lo que ha pasado con Evo Morales y su esposa en Bolivia en fin en todos los países se le ha caído la careta y en Venezuela que es el foco principal que ellos han utilizado no ha logrado no ha logrado despertarse el rechazo que realmente debería tener y yo he dicho de la parte de la presencia de Fidel Castro de Cuba de Cuba acuerden esa palabra que decía el comandante fallecido la guerra de todo un pueblo la creación del hombre nuevo la doctrina del gobierno militar el nuevo pensamiento militar bolivariano la fuerza armada cubana expedicionaria en todo el continente y en el África la industria militar y los preparativos del crecimiento militar para una defensa hipotética que no se presenta y que no se va a presentar pero es una manera de comprometer los los dineros públicos en gastos en defensa del gato y en fuerzas amadas que no corresponde a un país como Venezuela y como otros países del continente ¿qué ocurre con esto? han dibujado un escenario militar castrense de México para reprimir para imponer miedo a toda la sociedad y lo han logrado con mucho éxito no solamente los militares sino también los factores políticos que han estado en la Asamblea Nacional por casi 14 años ahora fue que se pudo romper el equilibrio de fuerza en la Asamblea y aún así no se concreta nada importante porque no hay la suficiente respaldo civil y ciudadano para que esa Asamblea tenga el apoyo masivo de los ciudadanos en las actividades que están intentando llevar hacia adelante voy a hablar un poco de las fuerzas armadas la fuerza armada como todos sabemos es la institución creada para la defensa en todos los países del continente y del mundo hay fuerzas armadas son instituciones del Estado en Venezuela dependen directamente del presidente el presidente tiene controlado los poderes públicos ningún militar puede actuar en forma grupal sino individual lo han utilizado y en 19 años en 17 años de formación militar han creado una nueva estructura de defensa un nuevo pensamiento de militares pero no un pensamiento para la defensa ni un pensamiento para el combate ni para la defensa de la nación sino un pensamiento diferente donde el militar ya no se siente importancia en la defensa sino haciendo negocios y los negocios que hacen los militares no solamente son los militares también son civiles que hacen el mercadeo entonces hay una dualidad que cuando se abran los libros de la revolución van a aparecer muchos nombres ojalá que se sea nombres de militares involucrados en hechos de corrupción y nombres de civiles empresarios y personas que fabrican construyen venden importan comida etcétera que son militares y también son sus congéneres civiles no solamente son los militares yo no lo estoy defendiendo por entre paréntesis estoy diciendo que el grado de composición es grande en Venezuela y no en la sociedad de las personas que están asociadas al poder político de este grupo de bandidos que actualmente gobiernan y están en el régimen venezolano la fuerza armada está destruida prácticamente para la función primaria está desnaturalizada pero hay un componente interno que está reflexionando y que está despertando desde hace un tiempo esta parte yo considero que la fuerza armada van a ser son necesarias y van a ser necesarias para el nuevo gobierno el nuevo gobierno no sabemos quiénes van a llevarlo adelante no sabemos bajo qué forma se va a conformar un nuevo gobierno no sabemos cómo va a ser la transición política no sabemos qué es lo que va a dar paso a una transición política pero las fuerzas armadas tendrán que ocupar un papel importante y por eso es que en esta oportunidad que me están brindando ustedes en este en este canal mi bella Venezuela Libre yo les quiero mandar un pequeño mensaje a los militares activos y el siguiente ustedes conforman la estructura de defensa nacional hasta el presente la actitud y la ejecución de las órdenes emanadas del comandante jefe han sido ilegítimas de origen e ilegítimas de objetivos porque han sido orientadas a actividades que no son las propias del cuerpo militar en una democracia o un país libre como era Venezuela ustedes están siendo el soporte los cómplices y están siendo también los cuerpos represivos contra los ciudadanos de todas las edades de ambos sexos y eso no puede continuar así ustedes tienen que despertar como dijo Juan Pablo II en su visita a Venezuela despierta Venezuela yo les digo a ustedes sin tener la altura ni la calidad ni mucho menos compararme con el Papa Juan Pablo II pero sí decirles que tienen que despertar tienen que darse cuenta cómo está el pueblo venezolano cómo están ustedes cómo están los hospitales cómo está la seguridad fronteriza cómo está la seguridad marítima cómo está la atención de salud pública cómo está la capacidad para adquirir alimentos cómo está el valor adquisitivo de la moneda cómo pueden ustedes comprar qué puede comprar las limitaciones que tendrán sus hijos hoy y en el futuro las limitaciones de sus familiares sus padres sus hermanos sus amigos la capacidad para adquirir vivienda o para vivir mejor que como ustedes aparecieron en la faz del espacio territorial venezolano como nacieron en el país todo eso se está perdiendo y se ha perdido porque ustedes han compartido compartido y han convalidado de una manera grotesca incomprensible violadora de todo principio ético y moral de un venezolano militar en ejercicio profesional que haga armas contra los ciudadanos y permita que un gobierno como este asesine robe y entregue el territorio eso tiene un solo nombre eso es traición a la patria yo escucho muchos opinadores políticos y analistas que hablan de cuantos tanques compraron cuantos disparos el cañón cuantas horas de vuelo tienen los helicópteros cuantos han robado los militares cuantas casas se podrían comprar con esos tanques y todos ellos saben y ustedes también saben que esas compras militares no las ordena el cuerpo militar las avalan los generales y almirantes que son los responsables en sí de lo que estamos pasando y son los verdaderos traidores a la patria todos desde 1989 a esta parte todo ese grupo general muchos de ellos en la posición ahora y otros que están en Venezuela o en el extranjero pero que formaron parte de ese cuerpo de esa acción destructiva del país y de la institución esos si son traidores a la patria y esos si tendrán que responder mientras tanto ustedes serán el yunque donde van a pisarle los testículos al resto de los profesionales militares y ciudadanos de Venezuela que no sigan esta corriente política destructiva de los Castro de la izquierda internacional del Foro del Sao Pablo y de los bandidos que están con Maduro y compañía se tienen que despertar tienen que abrir los ojos no obedezcan no acepten órdenes contrarias a la constitución no se sigan corrompiendo porque la corrupción no es solamente monetaria o financiera la corrupción es ética y moral y de esa corrupción no hay vuelta atrás lo acompañará hasta el resto de sus días es muy fácil acostarse y colocar su cabeza en la almohada y dormir sea agradable de por vida hay muchos en el gobierno y en la oposición que no pueden dormir tranquilos porque es un parte responsable de lo que está ocurriendo en el país yo les hago un llamado como venezolano como militar retirado ahora en el exilio como defensor a ultranza de la institución militar como institución del estado pero no de los bandidos generales admirantes que han corrompido lo que era una honorable profesión piensen actúen desobedezcan los venezolanos los vamos a premiar recuperando la credibilidad así despotriquen ahora de ustedes porque yo estoy convencido que el futuro del país también cabalga sobre la locomotora que puede en un momento determinado ser la fuerza armada para la defensa de los ciudadanos para recuperar la república y para ayudar a recuperar la libertad de esta manera quiero terminar mis palabras después la pregunta le voy a decir sobre los escenarios que yo considero quiero primero escuchar y después seguimos un tiempo más en esta conversación cambio bueno gracias por las preguntas voy a responderla en orden diferente a como me la hicieron voy a responderle primero avisor 216 tiene usted razón y de sus sospechas van orientadas a un buen camino y coincido en su preocupación si es que la tiene yo la tengo las fuerzas políticas de Venezuela se han caracterizado por ser incapaces de desarrollar una estrategia que les permita enfrentar a este gobierno desde el año 1992 porque el problema comienza en ese entonces y han venido jugando a la democracia con este gobierno a llevarnos al punto donde estamos en este momento para nadie es un secreto la cantidad de errores políticos negociaciones reuniones mercadeo acusaciones persecuciones todo lo que ha ocurrido y ahora tenemos tenemos a cuatro cabezas políticas entre comillas digo cabeza porque es lo que aparece en los medios de comunicación los demás no tienen oportunidad de expresarse que son Leopoldo López que está preso y su esposa le hace el trabajo político en el mundo el edema que está preso en su casa y la esposa hace o hacía el trabajo político en la región y en algunas partes del mundo cosa que no es criticable y yo no le critico a ninguna señora ni ningún esposo que defienda a su marido o a su esposa pero el problema nuestro no se puede simplificar al que está preso uno solo o al que está siendo torturado uno solo o al que papá lo agregieron en España uno solo porque en Venezuela hay 26 millones de habitantes padeciendo preso en el territorio sin comida lo que acaba de decir Ninoca partos infartos y en estos días el general de división Narváez Churión me pasó una información de una maestra o dos maestras de cantímano que los niños solamente tienen una comida al día y se desmayan en clase y algunos ni siquiera una comida entonces un país donde la juventud y los niños crecen en ese ámbito tan precario no tiene ningún futuro y mucho menos desarrollo tenga el petróleo que tenga el hierro que tenga y el agua que tenga porque la educación moral y luces digo libertador y hasta ahorita no tenemos esa fortaleza entonces si estoy preocupado porque las corrientes colectivistas o lo que llaman ahora el progresismo político está incrustado en la mesa de la unidad y en los partidos políticos fíjense ustedes acción democrática cabeza de la asamblea primera justicia el segundo partido en oposición al gobierno en la asamblea y voluntad popular el tercer partido opuesto al gobierno en la asamblea pertenece a la internacional socialista oye entonces yo me pregunto y estos tipos que ideología profesan ¿por qué están militando en esa internacional socialista? ¿será por dinero? ¿será porque hay cuotas de poder que se fabrican en el extranjero a través de esos cenáculos que pueden ser muy eruditos o no pero son cenáculos a espalda del territorio venezolano a espalda del venezolano que está de mengua muriendo en todo el territorio y aquí me refiero a todos los venezolanos que están allá no me refiero a un grupito a todos los que están en Venezuela entonces ¿cómo se para? la única manera de pararlos es pararse y emplazarlos o se acomodan o se enderezan o son claros con los venezolanos o nos muestran su equipo de trabajo o nos dicen ¿quiénes lo van a acompañar en el momento que sean gobiernos? si es que llegan a ser gobiernos si van a hacer campañas porque fíjense Capriles tuvo dos oportunidades una oportunidad de una elección y ahora el individuo sigue declarando y sigue buscando espacio político y hace un tiempo terminó porque el pueblo lo rechaza porque no salió a la calle en el momento que debía hacerlo a defender el voto de los ciudadanos entonces ahora sigue hablando por ahí y diciendo sandeses como la que yo en estos días agregiendo creo que a Mara Corina Machado entonces nosotros tenemos que pedirle a esos candidatos presidenciales o potenciales candidatos presidenciales que nos muestren cuáles son los equipos de trabajo que conforman esos partidos por ahí apareció un tal Guanipa de Maracaibo atacando Uribe porque Uribe dijo que no quería proteger y es el único presidente que no ha apoyado siendo gobierno que se enfrentó a Chávez que lo denunció públicamente y viene un político de tercera categoría un bebé de político muy ignorante de la política regional y de la geopolítica regional a reclamarle al presidente Uribe la estatura que tiene diciéndole que no se meta fíjense lo que pasó aquí con el presidente Bush que dijo en un mensaje a la noción si los venezolanos piden apoyo nosotros le haremos apoyo ¿por qué los políticos venezolanos de oposición no le pidieron apoyo a Bush? ¿por qué no vino una comisión a plantearle lo que no era democracia en Venezuela en ese entonces? ¿por qué no vinieron a hablar realmente de los que son líderes políticos y no improvisados políticos que hay en Venezuela? ¿por qué? porque hay una conchupancia lamentablemente grosera y eso tenemos que pararlo y eso no lo paran cuarteles ni militares eso lo paran los ciudadanos hasta que le digamos señora basta no me la calo más no te quiero en la política de mi país no quiero seguirte no te voy a votar no voy a entenderme contigo no te quiero el día que ustedes y nosotros le digamos a esos políticos camaleones que hay en Venezuela y no me refiero a los políticos por políticos me refiero a los partidos porque todos los ciudadanos somos políticos todos hacemos política en la esfera pública eso no es solamente de los políticos de partidos entonces yo quiero que ustedes la pregunta suya es pertinente me viene al dedo no podemos aceptar que sigan negociando con corrientes ideológicas que nos acabaron como país dentro y fuera del territorio porque ellos le dan la gana si seguimos esa ruta no tenemos derecho a reclamar ni a criticar porque lamentablemente hemos sido demasiado permisivos con ellos y le hemos aceptado cuanta vagabundería han hecho y no se molesten conmigo los que tengan los que sean amigos de Caprile amigos de López amigos de Jorge amigos del Edema yo no estoy hablando mal de ellos porque porque ellos me caen mal ni mucho menos sino porque no acepto la traición y la mentira y la manipulación y hasta ahorita lo que hay es manipulación y mentira y la clase media venezolana y la clase más elevada en lugar de asumir una posición responsable lo que hacen es defender cuotas de poder o futuras cuotas de poder esperando cargos esperando empresas esperando negocios mientras el país se pierde un país que el 60 y pico por ciento está en pobreza crítica donde la vida no vale nada donde los médicos se fueron del país los profesores se fueron del país los jóvenes se siguen yendo al país y vamos a seguir creyendo en estos bandidos que nos siguen vendiendo y nos siguen engañando con su cara de pendejo y diciéndonos palabras bonitas cuando realmente son unos mentirosos yo no me lo calo más y no lo acepto es la pregunta avisor 2006 al que me pregunta sobre las declaraciones de Alcalá Cordone usted debe entender que los centauros la mayoría de los vivos de Hugo Chávez generales y militares retirados más muchos políticos y muchos venezolanos que se enriquecieron groseramente y de una manera eh incalificable para decirlo por aquí de los dineros públicos claro que no quieren soltar el poder cualquier salvavidas que aparezca para salvarlos ellos están dispuestos a apoyarlos ustedes creen que Maduro tiene la vida tranquila en el poder hay una crisis tremenda a ese nivel presidencial los que no quieren a Maduro los problemas de la familia Maduro con la familia Silvia los problemas de los militares que no quieren comunistas los problemas de los cubanos que no quieren a los militares que son profesionales los venezolanos alamecates que están ahí chupando en los cargos incluyendo a los militares los magistrados los notarios públicos sea claro cualquier tipo de esto que aparezca declarando llama la atención y es como un respiro pero no crean en ellos no crean ni en Arias Cárdenas ni en Rodríguez Torres ni en Alcará Cordones que son dos hermanos ni en Yodado Cabello tienen los días contados y yo no puedo decir cuantos porque realmente no sé que estoy fuera del país no tengo la temperatura real de lo que está ocurriendo en las fuerzas armadas pero les garantizo que no tienen ningún liderazgo militar se mantienen el poder porque el poder el poder venezolano está sujeto por un hilo un hilo muy delgado cualquier ventarrón se lleva por delante al gobierno y ahora le voy a responder a la señora Minovka y ese me adelantó la pregunta pero bueno no importa yo veo tres escenarios en Venezuela porque el objetivo de nosotros es provocar un cambio de modelo de gobierno no es provocar un cambio de presidente de gobernador de alcalde o de ministro no 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 quienes están buscando eso o una curula en la asamblea o un puesto de gobernador más adelante en diciembre cuando hay elecciones ellos están trabajando para prolongar la agonía del pueblo venezolano y eso no puede ser aceptado esa es mi opinión entonces yo veo tres escenarios en el momento que estamos hablando uno mantenimiento del equilibrio lo que llaman estatus quo negociado entre la oposición el gobierno empresarios iglesia católica y presidentes extranjeros de manera que el gobierno salga de la crisis y se perpetúe el poder hasta 2019 por lo menos ese escenario no puede verificarse ese escenario no puede ser aceptado quieran ustedes o no quieran no es violencia es libertad de los venezolanos es la vida de los venezolanos no es un gobernador un hermano mío que es general un tío que es almirante el esposo de mi hermana que es capitán el otro que es diputado el chamito que es diputado y grita mucho porque no dice nada como lo hay ahorita en la asamblea en la oposición yo lo escucho hablando y a veces me da esta pena cuando le escucho hablar a muchos de esos diputados no tienen el el nojado político no tienen el 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 músculo político para expresarse y decir realmente desde el punto de vista político lo que ellos están buscando llevar adelante entonces se ha convertido la asamblea nacional en un escenario de tubazo de periodismo el que más acuse y el que más diga cosas es el más popular y eso no es lo que hace una asamblea de un diputado la asamblea está para legislar para producir leyes para trabajar en función del ciudadano para que el ciudadano tenga calidad de vida con leyes que ellos aprueban para beneficiar al ciudadano no para beneficiar al grupo de interés el otro escenario es el dominio progresivo del gobierno si nosotros logramos o sea más o dicho si el petróleo sigue subiendo y comienza el gobierno a comprar comida y a comprar insumos y a repartir y a regalar el gobierno se perpetúa en el poder fíjense que ahorita solamente se trabajan dos días el resto es un vagancia total tiene su objetivo político mantener la gente en sus casas mantener la gente fuera del ámbito fuera de la calle pero que ocurre hay muchos sinvergüenzes en Venezuela que le gusta no trabajar y que el gobierno le regale dinero es el populismo comunista el populismo totalitario te doy y te arrodillo te doy una migaja y te arrodillo por una semana y te vuelvo a dar una migaja medio kilo de arroz una libra de pan etcétera y te vuelves a arrodillar y en Cuba para allá vamos hay madres que pierden a sus hijos y los cambian por un paquete de comida por un televisor por una bicicleta por una lavadora porque la miseria es tal y el quiebre moral es tal que no se dan cuenta no perciben la gravedad de la muerte de un familiar de un hijo en manos de los bandidos del gobierno cubano y para allá estamos avanzando los venezolanos por eso es que no es culpa solamente de los militares ni de la iglesia católica ni del gobierno también es responsabilidad nuestra rebelarnos contra esa actitud grosera humillante de este gobierno sobre todo los venezolanos no podemos seguir en la depresión el mercadeo negocio de gobernadores persecución política pesca de comida persecución de comida muerte en hospitales niños que se mueren damas que dan a luz en las colas niños que se desmayan en los colegios la mayoría están mal alimentados un pueblo mal alimentado es un pueblo atrasado sin desarrollo futuro ni presente los estudiantes las universidades cerradas no hay producción del conocimiento la mayoría se está yendo del país un gran porcentaje de jóvenes se están yendo para otros países a trabajar en otras cosas en su profesión y el tercer escenario que es el que yo creo más seguro y el que se va a presentar querramos o no es el escenario de ruptura la crisis la crisis del estado lo que dicen en Oscar que ven la calle que perciben algunos militares eso va creciendo y eso va a reventar porque ninguna sociedad sana libre como la venezolana que tenía dinero y tenía como vivir bien mal distribuido el recurso pero se podía mejorar ahora estamos humillados y somos el último país del continente somos un país empobrecido y quebrado moral y anímicamente y eso cuesta recuperarlo años y años de educación donde el rencor la rabia y el y el resentimiento puede provocar explosiones sociales costosas solamente por el hecho de la lucha de clases que este gobierno de perros introdujo en Venezuela yo le quiero exigir en este caso como venezolana que soy igual que ustedes que pongamos un poquito de atención a lo que está ocurriendo y decidamos organizarnos en nuestras comunidades inclusive para protección propia yo he escuchado de personas que se están organizando para repartirse arroz repartirse harina pan lo que consiguen se lo reparten entre los vecinos solidariamente porque si tienes un buen vecino así decía mi abuela si tienes un buen vecino tienes un hermano si tienes un mal vecino tienes un enemigo mejor dicho un enemigo es un mal vecino así decía mi abuela entonces resulta que es cierto el vecino es el hermano cercano que uno tiene ustedes tienen que ser solidarios no tratar de trabajar y buscar para ustedes solo porque eso no le va a llevar a nada bueno eso va a ser momentáneo el país no puede con el problema que tiene este gobierno no puede la asamblea no va a solucionar este problema ya tiene cuatro meses fíjense lo siguiente y lo dije en un mensaje grabado que hice hace un mes y medio un video si la asamblea legisla en función en función de política nacional de seguridad defensa el escenario donde los militares podían en combinación con los civiles echarle una frenada ponerse en una posición contraria al gobierno porque si no esto no lo va a solucionar nadie y decía la asamblea si tiene que si sabe pues que la función es legisla en función del pueblo y el pueblo se queja porque los militares están robando son narcotraficantes y están reprimiendo yo me pregunto bueno y porque la asamblea de los 112 diputados que son mayoría ahorita o 109 no han legisla una política nacional de seguridad que ponga a los militares en cintura o por lo menos que obligue el gobierno y si el gobierno no lo hace bueno se quiebra el estado hay un sisma de estado no hay estado derecho eso por una parte y por otra parte hoy escuché o leí por la prensa nacional o regional que el diputado Henry Ramos Ayú le está pidiendo a la OEA que aplique la carta democrática fíjense ustedes y no es que tenga nada contra Ramos Ayú no es una persona de mi simpatía por razones previas a esto nada que ver con el chivismo antes cuando yo estaba en el palacio de Miraflora y fue el golpe de estado en el 92 y ahí viene mi desencuentro con este señor por lo que viví por lo que vi entonces resulta que él le pide al Magro que aplique la carta democrática la carta democrática entonces yo me pregunto bueno y este señor que es presidente de la asamblea que ha hecho para que el gobierno respete de la constitución porque no le aplica él como 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 líder del poder legislativo el cumplimiento estricto jurídico y político del marco constitucional al gobierno y declara al gobierno dictatorial ilegítimo ¿por qué no lo hace? ¿a quién le tiene miedo? ¿o es que está negociando con el gobierno la permanencia en el poder de Maduro para prolongar el desarrollo de acción democrática o el desarrollo político de él para optar para presidente en las próximas elecciones? porque hasta esa manera de actuar hay que de confiar no estoy diciendo que lo está haciendo esa persona estoy diciendo que sospecho que puede haber esa conducta hay muchos políticos actuales que quieren la presidencia porque ahora todos ven como ven a Maduro tambaleando todos quieren ser presidentes y si aquí en Estados Unidos el partido republicano presentó 14 candidatos en Venezuela la oposición puede presentar 18 15 14 20 porque todos quieren ser presidente porque desde que llegó Chávez y Maduro que es un iletrado este último al poder cualquiera puede llegar este parece que se les se les estapó la ambición presidencialista y de poder no solamente a ellos a quienes lo acompañan y por eso es que yo digo que hay que ver cuál es el equipo de gobierno que va a acompañar a esas personas si por por alguna razón son seleccionados para gobernar porque mi experiencia en el Palacio Milaflores no mía sino como parte de la casa militar del presidente de la república el tuvo el presidente Pérez tuvo 84 ministros porque casi ninguno casi ninguno llevaba el avance del equipo no individual individual todos eran muy buenos calificados pero el avance del equipo que necesitaba Pérez para el plan económico y el plan de desarrollo que llevó adelante el ministro Miguel Rodríguez y su equipo bueno no iban a la velocidad que este señor quería en su gobierno y fíjense que lo tumbaron claro no lo tumbaron los ministros pero el equipo ¿quiénes eran? como no nombró a ningún ADECO el Partido de Acción Democrática se le volteó esa fue la razón primordial única diría yo entonces ahora seguimos con el mismo jueguito yo les agrade yo les recomiendo que abran los ojos que se dejen de simpatías automáticas que se dejen de enamoramiento de personas que no tienen la calidad ni la capacidad para gobernar el país el país está en crisis el país no está en democracia hay que recuperar la democracia el orden el valor ciudadano la identificación la institucionalidad la fuerza armada los cuerpos policiales yo no estoy estaba pensando bueno si Maduro se da mañana ¿quién controla el espacio civil? la seguridad pública la seguridad ciudadana la policía nacional o la guardia nacional ¿cómo hacemos? porque porque es un sistema de gobierno un modelo de gobierno que no es solamente Maduro Maduro es un pítere como les dije entonces yo les recomiendo que se pongan las pilas y me disculpan esa palabra los escenarios que yo veo son tres equilibrio por negociación el dominio por represión y la ruptura por crisis social en Venezuela no por golpe de estado cambio gracias voy a responder las preguntas de la manera que las anoté la convocatoria de práctica de los milicianos es una estrategia comunista aplicada en todos los gobiernos totalitarios desde Hitler Stalin Mussolini Noriega Allende en Chile disculpe disemirante voy a repetir porque creo que me cortaron o no sé que se pasó que pasó aquí pero no importa repito la convocatoria a las prácticas de los milicianos es una estrategia comunista aplicada en todos los países que han sufrido este tipo de gobierno Yugoslavia con Tito Italia con Mussolini Hitler con los camisas pardas Panamá Chile con Allende y ahora Venezuela con estos dos gobernantes que hemos tenido es una estrategia la gente cree que es mamá de gallo y cree que son comentarios superficiales y ante la problemática de la comida y la seguridad claro está no le preste mucha atención en Venezuela se formó el Frente Bolivariano de Liberación empezando el gobierno empezando el gobierno de Chávez ese Frente Bolivariano está activado y está actuando los milicianos asociados a la milicia territorial o el cuerpo de milicias nacionales militares inconstitucionales y no entiendo por qué la asamblea no legisla para eliminar ese cuerpo y otras cosas más que ocurren en la Fuerza Armada pero bueno están pidiendo cartas extramaricanas y no se dan cuenta que tienen que hacer un trabajo enorme en Venezuela y si la OEA no tiene un respaldo militar que obligue a Maduro a actuar ocurre como ocurrió con Fidel Castro en Cuba 54 años y 57 y sigue acabando con el pueblo cubano y sigue acabando con la economía y con la libertad en América Latina eso no es asunto de de ir a la OEA a aplicar una carta y que los cancilleres se reúnan y dictamine una posición política frente a un gobierno o varios gobiernos de América Latina que se van a unir para no ir a esa votación o a esa reunión o neutralizarla el problema tenemos que resolverlo nosotros y pedir al apoyo extranjero con los recursos que tenemos con los recursos que tenemos aquí esa formación de milicias está hecha para agredir a los venezolanos y amedrentarlos ahí es donde hay que hacer un llamado a la fuerza armada y yo siempre lo he hecho porque no pueden permitir que eso ocurra y es un problema muy grave que tiene que manejarse con mucha seriedad y mucha preocupación de los venezolanos fíjense que ya se está muriendo y hombre la gente en la cola y pareciera que no nos preocupa lo vemos y pareciera que no nos no nos damos cuenta de lo grave de lo que te ocurrió si es delicado peligroso y lo están haciendo el partido liberal independientemente del partido que sea en Venezuela hay 69 partidos políticos yo sí estoy de acuerdo con que se se presente una plataforma política de hombres creíbles respetables con un concepto social del gobierno con un criterio abierto de de apertura de mercado y de productividad y donde el hombre desarrolle capacidades para crecer como ciudadano en las habilidades y destrezas que pueda tener entre ellas la inteligencia eso de que todos somos iguales es ante la ley y ante la justicia pero cada individuo tiene la obligación de sobreponerse a sus limitaciones para diferenciarse y tener una mejor y más próspera calidad de vida de él y de su familia eso no es criticable si estoy de acuerdo y hay muchos venezolanos que quieren intervenir o participar en este tipo de iniciativas hay que ver realmente si atrae un partido o una plataforma de ciudadanos que pueda proyectarse y presentar un programa de gobierno sin que sea un partido adicional eso hay que verlo porque también los partidos están perdiendo vigencia en la política moderna en otros países los países en crisis fíjese aquí en Estados Unidos los demócratas y los republicanos están en una tremenda crisis y no se quieren dar cuenta de que están en una crisis que deben hacer los venezolanos que sean sorprendidos así entendí ante una violencia inusitada o una violencia descontrolada que puede ser que ocurra los venezolanos tienen que organizarse se lo hemos dicho varias personas en varias oportunidades los vecinos los hospitales la clínica el transporte los que tienen problemas de diabetes los que tienen problemas cardíacos los que tienen problemas de locomotivos o de locomoción los que tienen problemas de asfixias los que tienen problemas en general los ancianos todos tienen que organizarse porque el estado no garantiza la seguridad y la vida ni siquiera en los hospitales y si hay una reacción explosiva socialmente que puede presentarse puede haber un desbalance importante y ahí tendrán que intervenir los militares quieran o no quieran tendrán que intervenir porque no hay una forma de violencia del estado que no existe pero aparecerá para el control de los ciudadanos en el momento que sea necesario la revista de libertad 008 la defensa de los ciudadanos tiene que ser en este momento masiva los hombres y como tú y como yo y como otros venezolanos preparados para la defensa ciudadana tendríamos que incorporarnos a una lucha de una vez se provoque el cambio de gobierno para defender a los ciudadanos con nuestras capacidades y formación y habilidades que tenemos habrá que regruparlos o regruparse los que están ahí más o menos orientados en esta dirección para que cuando aparezca cualquier brote de violencia actuar en defensa de los ciudadanos y si se cambia el gobierno incorporarse a las nuevas fuerzas policiales y fuerzas de seguridad del estado incluyendo algunos militares para que puedan crecer rápidamente y garantizar al nuevo gobierno la posibilidad de defender y proteger a los ciudadanos que van a quedar bastante limitados e indefensos yo estoy de acuerdo con lo que usted está planteando el problema que viene es muy grave no le han dado la seriedad del caso y tenemos que tratar de acercarnos lo mejor posible yo estoy por aquí en la orden cualquier consulta cualquier tipo de comentario yo quisiera estar ahí en Venezuela lamentablemente no puedo porque yo no quiero estar preso porque la prisión no es para que yo me entregue y me agarre en preso y me tengan encerrado 2, 3, 4, 5, 6 años como Mandela Mandela fue el solo y salió a los 28 años y fíjense logró combinarse para formar y recuperar la libertad allá en Sudáfrica pero en Venezuela yo no estoy dispuesto a que me metan preso como están algunos presos en este momento sufriendo o pasando trabajo las familias en Venezuela muchos me han criticado allá porque estoy aquí en Miami que aparentemente estoy disfrutando o ellos piensan que estoy disfrutando y no se dan cuenta que la vida de exilio no es fácil para nadie así tenga billetes en el bolsillo no es fácil me hablan una pregunta que me hace la carta interamericana de lo que pasó con pareció lo que pasó en Honduras con Zelaya el problema venezolano es muy diferente al problema de Honduras en Honduras había un tribunal supremo de justicia que le impartió orden de acuerdo a la constitución de ese país para que la fuerza llamada interviniera ante la intromisión de Lula Fidel Castro y Chávez esa fue la verdad y ese alto mando militar y ese presidente que quedó encargado fue sometido al escargo internacional pero cerraron filas y lograron defenderse durante dos años soportaron el veto y el bloqueo que le hicieron a Honduras y la discriminación que hubo en el continente pero lograron defender y salvar Honduras de los fauces de los Castro del chavismo y de otros corrientes políticos que hay en Centroamérica que son los hermanos de Ortega en Nicaragua no creo que aquí ocurra lo que pasó con Zelaya no están dadas las condiciones para que eso ocurra ojalá la asamblea se ponga en los papeles y comience a presionar desde el punto de vista legislativo y como bloque bloque ciudadano que representa la soberanía popular pueda enfrentar al gobierno no he visto eso no lo he percibido ojalá que lo logren entiendo su punto de vista técnica y prácticamente el hilo constitucional en Venezuela no existe se rompió hace tiempo yo cuestiono y critico agriamente cuando las personas me hablan de democracia y de libertad en Venezuela en Venezuela no hay democracia no hay libertad no hay derecho a la vida entonces ¿qué estamos haciendo? alcahueteando a ambos lados a un lado o al otro entonces tenemos que definirnos señores o brincan o se encaraman asumen sus funciones legislativas como corresponde a la constitución o déjen de estar perdiendo tiempo fíjense que ayer algunos diputados están saliendo a la calle a las manifestaciones porque se están dando cuenta que el pueblo lo está apartando lo está negando entonces no pueden seguir actos de esa manera no quiere decir que ellos sean la solución yo no la veo así pero tampoco se puede apartar y se puede discriminar un organismo político como la asamblea nacional de cualquier país que trate de orientar la lucha pero orientarla con las bases de la democracia y el concepto jurídico y político de la constitución no de la chalatanería ni la blaera de tontería que es lo que yo veo que está ocurriendo ahí lo de Padrino López Padrino López un títere ayer en una entrevista que me hicieron me disculpa la audiencia me preguntaron mire Padrino López Padrino López es un cagón y no lo estoy ofendiendo y creo que me quedo corto porque ese general de división o militar de alto rango o encargado del Ministerio de la Defensa debería asumir una posición más importante y no permitir lo que está ocurriendo con los grupos armados no permitir plantárselo al presidente con el cuerpo general de los almirantes que son más o menos dos mil y decirle al presidente hasta aquí lo acompañamos cambie su sistema él no puede votar a dos mil generales y si los votan bueno los generales van a la resistencia y del cuerpo de oficiales asumirá otra posición lo que pasa es que ellos son como los generales y almirantes actualmente son como la oposición política negocian con el gobierno y usufructúan el gobierno pero aparte de eso esos generales son traidores ese general Padrino López es un traidor donde lo pare y tiene que responder por esa transición no creo que esté haciendo lo correcto en convocar a entrenamiento de militares está amedrentando ese general no actúa por su cuenta son órdenes que vienen de Cuba órdenes que le transmite Cuba maduro y maduro a los generales esa es la respuesta que le puedo dar quien me preguntó Edi Fuentes sobre la asesoría a los jóvenes militares a los jóvenes en Venezuela yo siempre he estado abierto a dársela existe una una corriente en el partido Voluntad Popular y en el partido Primera Justicia y en el partido Acción Democrática que rechazan a los militares y si ellos rechazan a los militares toda su militancia y todos los jóvenes que son de esos partidos no aceptan la orientación de militares entonces independientemente de lo que ellos puedan decir o aconsejar a su militancia que es un error de paso pero bueno hay a ellos que son manifiestamente antimilitares no solamente con lo de ahorita también con lo de mi generación yo yo sufrí ese tipo de trato y lo presencié en otros oficiales pero bueno yo si estoy dispuesto a asesorar a los jóvenes venezolanos estudiantes y desde aquí lo estoy haciendo lo que no quiero lo que no me gustaría es que me pidan asesoría y yo le dé asesoría entonces resulta que van a ir a un partido a hacer lo que el partido les dice porque hay que luchar por el partido y no por la libertad de Venezuela y ahí es verdad que yo no yo no entro mi objetivo mi razón de vida y todo lo que yo hago es por la libertad de los venezolanos y recuperar el estado de derecho en Venezuela no para parcialidades e intereses opositores o de gobierno a mí el presidente Chávez me mandó invitar tres veces a incorporarme al gobierno de Chávez y yo me negué rotundamente yo he podido hacerlo pero me negué porque son valores y principios personales y a toda persona a toda persona que por circunstancia de su vida haya sido chavista haya ayudado este proyecto y haya participado en este proyecto para mí cesó de ser considerado un venezolano decente independientemente del tiempo que haya pasado con el gobierno y los cargos que haya tenido yo no acepto a los que han sido chavistas y de repente se pasan para este lado salvo una sola circunstancia y en la oportunidad lo diré cambio gracias realmente la última pregunta que hace Nelly y estoy de acuerdo con ella no considero que el país esté preparado en este momento para entrar en un proceso de elecciones inmediatamente después que se provoca una ruptura que no sabemos cómo va a ser la ruptura ni no sabemos cómo va a quedar el equilibrio de fuerzas políticas opositoras y no opositoras en un ambiente tenso de violencia creciente y una entropía social casi convertida en un caos casi convertida en un caos porque ese es el escenario número 3 que estamos hablando que yo visualizo y también el amigo Víctor 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 2016 en ese caso yo no creo que Venezuela esté preparado para ello yo sí considero urgentemente la visualización de unos integrantes de una junta de transición para salvar a Venezuela oiga serían junta de transición para salvar a Venezuela no una junta de transición para elecciones el país debe pasar por un proceso relativamente largo no puedo decir el tiempo porque no sé donde tú tengas que evacuar a todas las personas infiltradas en el territorio de otras nacionalidades con tendencias terroristas armados y dispuestos a actuar porque el concepto socialista concepto de invasión que prive en Venezuela de posesión de territorio que tiene esos países en nuestro país y hablo de China Rusia Irán y Cuba y cuidado si la FARC también como como espacio santuario de sus operaciones guerrilleras y narcotraficantes de la región andina en Venezuela incluyendo los venezolanos que están metidos en el negocio entonces la situación es bastante difícil el país tendrá el país va a quedar bastante como está bastante deteriorado destruido institucionalmente desarticulado la sociedad está fragmentada y parecería una una ilusión y o fantasía de que un grupo de de actores políticos se lancen a la carrera electoral a sabiendo que el país está en terapia intensiva seré irresponsable pero como a mí nada me sorprende actualmente en Venezuela en los actores políticos de ambos lados porque lo viví y lo estoy viviendo entonces ahí tendrá que aparecer una fuerza ciudadana bien cohesionada para para enfrentar a estas operaciones desmedidas que pueden aparecer de inmediato y otros que no tienen idea de la realidad del país ni cómo puede quedar una salida abrupta y una salida violenta que puede presentarse en cualquier momento ya lo dijo Venezuela Fuerte el país ayer demostró que está después de ir a la calle bueno y fue a la calle no es la dimensión que debe ir pero eso va a ir creciendo y si eso sigue creciendo y nombra un estado de sección o de conmoción ese estado de conmoción no puede ser respetado tiene que actuar la sociedad igualmente lo venezolano porque si se van a sus casas el gobierno se perpetúa y ahora con más fuerza con actividad dictatorial y con derecho a eliminar venezolanos que piensen diferente por eso es que digo que la habitación es bastante delicada y no veo una salida electoral tan pronto como lo desean los actores políticos de oposición y algunos empresarios y gente importante en Venezuela que han hecho oposición al gobierno o han sido destruidos por el gobierno o quebrados o fuera de mercado por el gobierno eso no lo veo bien lo que dice el visor 2016 repito y creo que lo respondí a media la FAN no garantiza a nadie una respuesta coherente y creíble entiendo eso eso se está construyendo y eso tengo la yo no digo la esperanza sino la certeza que va a ser así la población tiene que organizarse aunque sea para autodefenderse en sus comunidades porque la ausencia de alimentos la rabia colectiva la lucha de clases puede hacer explosión y puede desplazarse hacia las comunidades donde residimos y no estamos preparados ni siquiera para defendernos tampoco es para estar en una guerra civil y caernos a tiro por todas partes porque eso no es lo que debe ser y no creo que ocurra en Venezuela las instituciones policiales y las militares tendrán que ponerse de acuerdo para poner orden en ese ambiente corrompido y tétrico que puede quedar en el país en el momento de producir algún cambio claro claro que Cuba y otros están haciendo un frente común para no perder el poder incluyendo la iglesia católica venezolana que también hay algunos miembros que son partidarios del gobierno de Maduro pero tampoco creo que lleguemos a un estado de Angola yo creo que la comunidad interamericana y los mismos americanos tienen ya sus planes para evitar que Venezuela se transforme en el campo de concentración Cuba en África hace unos cuantos años no veinte años con lo que cuba movió casi diez mil hombres en la fuerza inspeccionaria cubana al Congo Mozambique y otros países africanos para armar una guerra civil que tuvo causas y efectos bien desastrosos pero eso es un evento que no se puede subestimar que hay que estar preparado y yo aquí he hablado eso que me está diciendo Visor lo he planteado después de vista el terrorismo la penetración de fuerzas no extracontinentales y la presencia de grupos terroristas del continente y fuera del continente en el territorio venezolano vamos a ver que puede ocurrir yo no subestimo lo que tú me estás diciendo sobre Angola pero hay que estar pendiente y procurar que ese escenario no se presente cambio gracias Luis Almirante yo quisiera saber bueno gracias por las preguntas voy a responderla en orden diferente a como me la hicieron voy a responderle primero avisor 216 tiene usted razón y de sus sospechas van orientadas a un buen camino y coincido en su preocupación si es que la tiene yo la tengo las fuerzas políticas de Venezuela se han caracterizado por ser incapaces de desarrollar una estrategia que les permita enfrentar a este gobierno desde el año 1992 porque el problema comienza en ese entonces y han venido jugando a la democracia con este gobierno a llevarnos al punto donde estamos en este momento para nadie es un secreto la cantidad de errores políticos negociaciones reuniones mercadeo acusaciones persecución todo lo que ha ocurrido y ahora tenemos tenemos cuatro cabezas políticas entre comillas cabezas digo cabezas porque es lo que aparece en los medios de comunicación los demás no tienen oportunidad de expresarse que son Leopoldo López que está preso y su esposa le hace el trabajo político en el mundo el edema que está preso en su casa y la esposa hace o hacía el trabajo político en la región y en algunas partes del mundo cosa que no es criticable y yo no le critico a ninguna señora ni a ningún esposo que defienda a su marido o a su esposa pero el problema nuestro no se puede simplificar al que está preso uno solo o al que está siendo torturado uno solo o al que papá lo agregieron en España uno solo porque en Venezuela hay 26 millones de habitantes padeciendo preso en el territorio sin comida lo que acaba de decir Minosca partos infartos y en estos días el general de división Narváez Churión me pasó una información de una maestra o dos maestras de cantímano que los niños solamente tienen una comida al día y se desmayan en clase y algunos ni siquiera una comida entonces un país donde la juventud y los niños crecen en ese ámbito tan precario no tiene ningún futuro y mucho menos desarrollo tenga el petróleo que tenga el hierro que tenga y el agua que tenga porque la educación moral y luces digo libertador y hasta ahorita no tenemos esa fortaleza entonces si estoy preocupado porque las corrientes colectivistas o lo que llaman ahora el progresismo político está incrustado en la mesa de la unidad y en los partidos políticos fíjense ustedes acción democrática cabeza de la asamblea primera justicia el segundo partido en oposición al gobierno en la asamblea y voluntad popular el tercer partido opuesto al gobierno en la asamblea pertenecen a la internacional socialista oye entonces yo me pregunto y estos tipos que ellos los días profesan ¿por qué están militando en esa internacional socialista? ¿será por dinero? ¿será porque hay cuotas de poder que se fabrican en el extranjero a través de esos cenáculos que pueden ser muy eruditos o no pero son cenáculos a espalda del territorio venezolano a espalda del venezolano que está de mengua muriendo en todo el territorio y a ti me refiero a todos los venezolanos que están allá no me refiero a un grupito a todos los que están en Venezuela entonces ¿cómo se para? la única manera de pararlos es pararse y emplazarlos o se acomodan o se enderezan o son claros con los venezolanos o nos muestran su equipo de trabajo o nos dicen ¿quiénes lo van a acompañar en el momento que sean gobiernos? si es que llegan a ser gobiernos si van a hacer campañas porque fíjense Capriles tuvo dos oportunidades una oportunidad de una elección y ahora el individuo sigue declarando y sigue buscando espacio político ya su tiempo terminó porque el pueblo lo rechaza porque no salió a la calle en el momento que debía hacerlo a defender el voto de los ciudadanos entonces ahora sigue hablando por ahí y diciendo sandeses como la que yo en estos días agrediendo creo que a Maracorriana Machado entonces nosotros tenemos que pedirle a esos candidatos presidenciales o potenciales candidatos presidenciales que nos muestren cuáles son los equipos de trabajo que conforman esos partidos por ahí apareció un tal Guanipa de Maracaibo atacando a Uribe porque Uribe dijo que no quería proteger y es el único presidente que no ha apoyado siendo gobierno que se enfrentó a Chávez que lo denunció públicamente y viene un político de tercera categoría un bebé de político muy ignorante de la política regional y de la geopolítica regional a reclamarle al presidente Uribe la estatura que tiene diciéndole que no se meta fíjense lo que pasó aquí con el presidente Bush que dijo en un mensaje a la noción si los venezolanos piden apoyo nosotros le daremos apoyo por qué los políticos venezolanos de oposición no le pidieron apoyo a Bush por qué no vino una comisión a plantearle lo que no era democracia en Venezuela en ese entonces por qué no vinieron a hablar realmente los que son líderes políticos y no improvisados políticos que hay en Venezuela por qué porque hay una conchupancia lamentablemente grosera y eso tenemos que pararlo y eso no lo paran cuarteles ni militares eso lo paran los ciudadanos hasta que le digamos señora basta no me la calo más no te quiero en la política de mi país no quiero seguirte no te voy a votar no voy a entenderme contigo no te quiero el día que ustedes y nosotros le digamos a esos políticos camaleones que hay en Venezuela y no me refiero no me refiero a los políticos por políticos me refiero a los partidos porque todos los ciudadanos somos políticos todos hacemos política en la esfera pública eso no es eso no es solamente de los políticos de partidos entonces yo quiero que ustedes la pregunta suya es pertinente me viene al dedo no podemos aceptar que sigan negociando con corriente que nos acabaron como país dentro y fuera del territorio porque ellos le dan la gana si seguimos esa ruta no tenemos derecho a reclamar ni a criticar porque lamentablemente hemos sido demasiado permisivos con ellos y le hemos aceptado cuanta vagabundería han hecho y no se molesten conmigo los que tengan los que sean amigos amigos de Caprile amigos de López amigos de Borges amigos de Ledema yo no estoy hablando mal de ellos porque ellos me caen mal ni mucho menos sino porque no acepto la traición y la mentira y la manipulación y hasta ahorita lo que hay es manipulación y mentira y la clase media venezolana y la clase más elevada en lugar de asumir una posición responsable lo que hacen lo que hacen es defender cuotas de poder o futuras cuotas de poder esperando cargos esperando empresas esperando negocios mientras el país se pierde un país que el 60 y pico por ciento está en pobreza crítica donde la vida no vale nada donde los médicos se fueron del país los profesores se fueron del país los jóvenes se siguen yendo al país y vamos a seguir creyendo en estos bandidos que nos siguen vendiendo y nos siguen engañando con su cara de pendejo y diciéndonos palabras bonitas cuando realmente son unos mentirosos yo no me lo calo más y no lo acepto es la pregunta avisor 2006 al que me pregunta sobre las declaraciones de Alcalá Cordone usted debe entender que los centauros la mayoría de los viudos de Hugo Chávez generales y militares retirados más muchos políticos y muchos venezolanos que se enriquecieron groseramente y de una manera eh incalificable para decirlo por aquí de los dineros públicos claro que no quieren soltar el poder cualquier saldo a vidas que aparezca para salvarlos ellos están dispuestos a apoyarlos ustedes creen que Maduro tiene la vida tranquila en el poder hay una crisis tremenda en ese nivel presidencial los que no quieren a Maduro los problemas de la familia Maduro con la familia Siria los problemas de los militares que no quieren comunistas los problemas de los cubanos que no quieren a los militares que son profesionales los venezolanos alamecates que están ahí chupando en los cargos incluyendo los militares los magistrados los notarios públicos sea claro cualquier tipo de esto que aparezca declarando llama la atención y es como un respiro pero no crean en ellos no crean ni en Arias Cárdenas ni en Rodríguez Torres ni en Alcalá Cordones que son dos hermanos ni en Yodado Cabello tienen los días contados y yo no puedo decir cuantos porque realmente no sé estoy fuera del país no tengo la la temperatura real de lo que está ocurriendo en las Fuerzas Armadas pero les garantizo que no tienen ningún liderazgo militar se mantienen en el poder porque el poder el poder venezolano está sujeto por un hilo un hilo muy delgado cualquier ventarrón se lleva por delante al gobierno y ahora le voy a responder a la señora Minovka ya se me adelantó la pregunta pero bueno no importa yo veo tres escenarios en Venezuela porque el objetivo de nosotros es provocar un cambio de modelo de gobierno no es provocar un cambio de presidente de gobernador de alcalde o de ministro no 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 quienes están buscando eso o una curul en la asamblea o un puesto de gobernador más adelante en diciembre cuando hay elecciones ellos están trabajando para prolongar la agonía del pueblo venezolano y eso no puede ser aceptado esa es mi opinión entonces yo veo tres escenarios en el momento que estamos hablando uno mantenimiento del equilibrio lo que llaman estatus quo negociado entre la oposición el gobierno empresarios iglesia católica y presidentes extranjeros de manera que el gobierno salga de la crisis y se perpetúa el poder hasta 2019 por lo menos ese escenario no puede verificarse ese escenario no puede ser aceptado quieran ustedes o no quieran no es violencia es libertad de los venezolanos es la vida de los venezolanos no es un gobernador un hermano mío que es general un tío que es almirante el esposo de mi hermana que es capitán el otro que es diputado el chamito que es diputado y grita mucho porque no dice nada como lo hay ahorita en la asamblea en la oposición yo los escucho hablando y a veces me da esta pena cuando les escucho hablar a muchos de esos diputados no tienen el el no-how político no tienen el 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 músculo político para expresarse y decir realmente desde el punto de vista político lo que ellos están buscando llevar adelante entonces se ha convertido la asamblea nacional en un escenario de tubazo de periodismo el que más acuse y el que más diga cosas ese es el más popular y eso no es lo que hace una asamblea de un diputado la asamblea está para legislar para producir leyes para trabajar en función del ciudadano para que el ciudadano tenga calidad de vida con leyes que ellos aprueban para beneficiar al ciudadano no para beneficiar al grupo de interés el otro escenario es el dominio progresivo del gobierno si nosotros logramos si el petróleo sigue subiendo y comienza el gobierno a comprar comida y a comprar insumos y a repartir y a regalar el gobierno se perpetúa el poder fíjense que ahorita solamente se trabajan dos días el resto es un vagancia total tiene su objetivo político mantener la gente en sus casas mantener la gente fuera del ámbito fuera de la calle pero que ocurre hay muchos sinvergüenzes en Venezuela que le gusta no trabajar y que el gobierno le regale dinero es el populismo comunista el populismo totalitario te doy y te arrodillo te doy una migaja y te arrodillo por dos semanas y te vuelvo a dar una migaja medio kilo de arroz una libra de pasta etcétera y te vuelves a arrodillar y en Cuba para allá vamos hay madres que pierden a sus hijos y los cambian por un paquete de comida por un televisor por una bicicleta por una lavadora porque la miseria es tal y el quiebre moral es tal que no se dan cuenta no perciben la gravedad de la muerte de un familiar de un hijo en manos de los bandidos del gobierno cubano y para allá estamos avanzando los venezolanos por eso es que no es culpa solamente de los militares ni de la iglesia católica ni del gobierno también es responsabilidad nuestra revelarnos contra esa actitud grosera humillante de este gobierno sobre todo los venezolanos no podemos seguir en la depresión en el mercadeo negocio de gobernadores persecución política pesca de comida persecución de comida muerte en hospitales niños que se mueren damas que dan a luz en las colas niños que se desmayan en los colegios la mayoría están mal alimentados un pueblo mal alimentado es un pueblo atrasado sin desarrollo futuro ni presente los estudiantes las universidades cerradas no hay producción del conocimiento la mayoría se está yendo del país un gran porcentaje de jóvenes se están yendo para otros países a trabajar en otras cosas y no en su profesión y el tercer escenario que es el que yo creo más seguro y el que se va a presentar querramos o no es el escenario de ruptura la crisis del estado lo que dicen en Oscar que ven la calle que perciben algunos militares eso va creciendo y eso va a reventar porque ninguna sociedad sana libre como la venezolana que tenía dinero y tenía cómo vivir bien mal distribuido el recurso pero se podía mejorar ahora estamos humillados y somos el último país del continente somos un país empobrecido y quebrado moral y anímicamente y eso cuesta recuperarlo años y años de educación donde el rencor la rabia y el y el resentimiento el resentimiento puede provocar explosiones sociales costosas solamente por el hecho de la lucha de clases que este gobierno de perros introdujo en Venezuela yo le quiero exigir en este caso como venezolano que soy igual que ustedes que pongamos un poquito de atención a lo que está ocurriendo y decidamos organizarnos en nuestras comunidades inclusive para protección propia yo he escuchado de personas que se están organizando para repartirse arroz repartirse harina pan lo que consiguen se lo reparten entre los vecinos solidariamente porque si tienes un buen vecino así decía mi abuela si tienes un buen vecino tienes un hermano si tienes un mal vecino tienes un enemigo mejor dicho un enemigo es un mal vecino así decía mi abuela entonces resulta que es cierto el vecino es el hermano cercano que uno tiene ustedes tienen que ser solidarios no tratar de trabajar y buscar para ustedes solo porque eso no le va a llevar a nada bueno eso va a ser momentáneo el país no puede con el problema que tiene este gobierno no puede la asamblea no va a solucionar este problema ya tiene cuatro meses fíjense lo siguiente y lo dije en un mensaje grabado que hice hace un mes y medio un video si la asamblea legisla en función de política nacional de seguridad y defensa el escenario donde los militares podían en combinación con los civiles echarle una frenada ponerse en una posición contraria al gobierno porque si no esto no lo va no lo va a solucionar nadie y decía la asamblea si tiene que si sabe pues que la función es legislar en función del pueblo y el pueblo se queja porque los militares están robando son narcotraficantes y están reprimiendo yo me pregunto bueno y por qué la asamblea de los 112 diputados que son mayoría ahorita o 109 no han legislar una política nacional de seguridad que ponga a los militares en cintura o por lo menos que obligue el gobierno y si el gobierno no lo hace bueno se quiebra el estado hay un sigma de estado no hay estado derecho eso por una parte y por otra parte hoy escuché o leí por la prensa nacional o regional que el diputado Henry Ramos le está pidiendo a la OEA que aplique la carta democrática fíjense ustedes y no hay que tenga nada contra Ramos no hay una persona de mi simpatía por razones previas a esto nada que ver con el chavismo antes cuando yo estaba en el palacio de Miraflora y hubo el golpe de estado en el 92 de ahí viene mi desencuentro con este señor por lo que viví y por lo que vi entonces resulta que él le pide a Magro que aplique la carta democrática la carta democrática entonces yo me pregunto bueno y este señor que es presidente de la asamblea que ha hecho para que el gobierno respete la constitución porque no le aplica él como 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 líder del poder legislativo el cumplimiento estricto jurídico y político del marco constitucional al gobierno y declara al gobierno dictatorial ilegítimo ¿por qué no lo hace? ¿a quién le tiene miedo? ¿o es que está negociando con el gobierno la permanencia en el poder de Maduro para prolongar el desarrollo de acción democrática o el desarrollo político de él para hacer optar para presidente en las próximas elecciones? porque hasta esa manera de actuar hay que desconfiar no estoy diciendo que lo está haciendo esa persona estoy diciendo que sospecho que puede haber esa conducta en muchos políticos actuales que quieren la presidencia porque ahora todos ven como ven a Maduro tambaleando todos quieren ser presidentes y si aquí en Estados Unidos el partido republicano presentó 14 candidatos en Venezuela la oposición puede presentar 18 15 14 20 porque todos quieren ser presidente porque desde que llegó Chávez y Maduro que es un iletrado este último al poder cualquiera puede llegar este parece que se les se les estapó la ambición presidencialista y de poder no solamente a ellos a quienes lo acompañan y por eso es que yo digo que hay que ver cual es el equipo de gobierno que va a acompañar a esas personas si por por alguna razón son seleccionados para gobernar porque mi experiencia en el Palacio Milaflores no mía sino como parte de la casa militar del presidente de la república el tuvo el presidente tuvo 84 ministros porque casi ninguno casi ninguno llevaba el avance del equipo no individual individual todos eran muy buenos calificados pero el avance del equipo que necesitaba Pérez para el plan económico y el plan de desarrollo que llevó adelante el ministro Miguel Rodríguez y su equipo bueno no iban a la velocidad que este señor quería en su gobierno y fíjense que lo tumbaron claro no lo tumbaron los ministros pero el equipo quienes eran como no nombró ningún adeco el partido de acción democrática se le volteó esa fue la razón primordial única diría yo entonces ahora seguimos con el mismo jueguito yo les agrade yo les recomiendo que abran los ojos que se dejen de simpatías automáticas que se dejen de enamoramiento de personas que no tienen la calidad ni la capacidad para gobernar el país el país está en crisis el país no está en democracia hay que recuperar la democracia el orden el valor ciudadano la identificación la institucionalidad la fuerza armada los cuerpos policiales yo no estoy estaba pensando bueno si Maduro se da mañana quien controla el espacio civil la seguridad pública la seguridad ciudadana la policía nacional o la guardia nacional ¿cómo hacemos? porque porque es un sistema de gobierno un modelo de gobierno que no es solamente Maduro Maduro es un pítere como les dije entonces yo les recomiendo que se pongan las pilas y me disculpan esa palabra los escenarios que yo veo son tres equilibrio por negociación el dominio por represión y la ruptura por crisis social en Venezuela no por golpe de estado cambio gracias voy a responder las preguntas de la manera que las anoté la convocatoria de práctica de los milicianos es una estrategia comunista aplicada en todos los gobiernos totalitarios desde Hitler Stalin Mussolini Noriega Allende Chile Chile por disemirante voy a repetir porque creo que me cortaron o no sé qué se pasó qué pasó aquí pero no importa repito la convocatoria a las prácticas de los milicianos es una estrategia comunista aplicada en todos los países que han sufrido este tipo de gobierno Yugoslavia con Tito Italia con Mussolini Hitler con los camisas parra Panamá Chile con Allende y ahora Venezuela con estos dos gobernantes que hemos tenido es una estrategia la gente cree que es mamá de regallo y cree que son comentarios superficiales y ante la problemática de la comida y la seguridad claro está no le preste mucha atención en Venezuela se formó el Frente Bolivariano de Liberación empezando el gobierno empezando el gobierno de Chávez ese Frente Bolivariano está activado y está actuando los milicianos asociados a la milicia territorial o el cuerpo de milicias nacionales militares inconstitucionales y no entiendo por qué la asamblea no legisla para eliminar ese cuerpo y otras cosas más que ocurren en la Fuerza Armada pero bueno están pidiendo cartas interamericanas y no se dan cuenta que tienen que hacer un trabajo enorme en Venezuela y si la OEA no tiene un respaldo militar que obligue a Maduro a actuar ocurre como ocurrió con Fidel Castro en Cuba 54 años y 57 y sigue acabando con el pueblo cubano y sigue acabando con la economía y con la libertad en América Latina eso no es asunto de de ir a la OEA a aplicar una carta y que que los cancilleres se reúnan y dictamine una posición política frente a un gobierno o varios gobiernos de América Latina que se van a unir para no ir a esa votación o a esa reunión o neutralizarla el problema tenemos que resolverlo nosotros y pedir al apoyo extranjero con los recursos que tenemos con los recursos que tenemos aquí esa formación de milicias está hecha para agredir a los venezolanos y amedrentarlos ahí es donde hay que hacer un llamado a la fuerza armada y yo siempre lo he hecho porque no pueden permitir que eso ocurra y es un problema muy grave que tiene que manejarse con mucha seriedad y mucha preocupación de los venezolanos fíjense que ya se está muriendo y hambre la gente en la cola y pareciera que no nos preocupa lo vemos y pareciera que no nos no nos damos cuenta de lo grave de lo que está ocurriendo si es delicado peligroso y lo están haciendo el partido liberal independientemente del partido que sea en Venezuela hay 69 partidos políticos yo sí estoy de acuerdo con que se se presente una plataforma política de hombres creíbles respetables con un concepto social del gobierno con un criterio abierto de de apertura de mercado y de productividad y donde el hombre desarrolle capacidades para crecer como ciudadano en las habilidades y destrezas que pueda tener entre ellas la inteligencia eso de que todos somos iguales es ante la ley y ante la justicia pero cada individuo tiene la obligación de sobreponerse a sus limitaciones para diferenciarse y tener una mejor y más próspera calidad de vida de él y de su familia eso no es criticable si estoy de acuerdo y hay muchos venezolanos que quieren intervenir o participar en este tipo de iniciativas hay que ver realmente si si atrae un partido o una plataforma de ciudadanos que pueda proyectarse y presentar un programa de gobierno sin que sea un partido adicional eso hay que verlo porque también los partidos están perdiendo vigencia en la política moderna en otros países los países en crisis fíjese aquí en Estados Unidos los demócratas y los republicanos están en una tremenda crisis y no se quieren dar cuenta de que están en una crisis ¿qué deben hacer los venezolanos que sean sorprendidos ante una violencia inusitada o una violencia descontrolada que puede ser que ocurra los venezolanos tienen que organizarse se le hemos dicho varias personas en varias oportunidades los vecinos los hospitales la clínica el transporte los que tienen problemas de diabetes los que tienen problemas cardíacos los que tienen problemas de locomotivos o de locomoción los que tienen problemas de asfixias los que tienen problemas en general los ancianos todos tienen que organizarse porque el Estado no garantiza la seguridad y la vida ni siquiera en los hospitales y si hay una reacción explosiva socialmente que puede presentarse puede haber un desbalance importante y ahí tendrán que intervenir los militares quieran o no quieran tendrán que intervenir porque no hay una forma de violencia del Estado que no existe pero aparecerá para el control de los ciudadanos en el momento que sea necesario la revista de libertad 008 la defensa de los ciudadanos tiene que ser en este momento masiva los hombres y como tú y como yo y como otros venezolanos preparados para la defensa ciudadana tendríamos que incorporarnos a una lucha de una vez se provoque el cambio de gobierno para defender a los ciudadanos con nuestras capacidades y formación y habilidades que tenemos habrá que habrá que reagruparlos o reagruparse los que están allá más o menos orientados en esta dirección para que cuando aparezca cualquier borrote de violencia actuar en defensa de los ciudadanos y si se cambia el gobierno incorporarse a las nuevas fuerzas policiales y fuerzas de seguridad del Estado incluyendo algunos militares para que puedan crecer rápidamente y garantizar al nuevo gobierno la posibilidad de defender y proteger a los ciudadanos que van a quedar bastante limitados e indefensos yo estoy de acuerdo con lo que usted está planteando el problema que viene es muy grave no le han dado la seriedad del caso y tenemos que tratar de acercarnos lo mejor posible yo estoy por aquí en la orden cualquier consulta cualquier tipo de comentario yo quisiera estar ahí en Venezuela lamentablemente no puedo porque yo no quiero estar preso porque la prisión no es para que yo me entregue y me agarren preso y me tengan encerrado 2, 3, 4, 5, 6 años como Mandela Mandela fue el solo y salió a los 28 años y fíjense logró combinarse para formar y recuperar la libertad allá en Sudáfrica pero en Venezuela yo no estoy dispuesto a que me metan preso como están algunos presos en este momento sufriendo o pasando trabajo las familias en Venezuela muchos me han criticado allá porque estoy aquí en Miami que aparentemente estoy disfrutando o ellos piensan que estoy disfrutando y no se dan cuenta que la vida de exilio no es fácil para nadie así tenga billetes en el bolsillo no es fácil me hablan de una pregunta que me hace la carta interamericana de lo que pasó con parecido a lo que pasó en Honduras con Zelaya el problema venezolano es muy diferente al problema de Honduras en Honduras había un tribunal supremo de justicia que le impartió órdenes de acuerdo a la constitución de ese país para que las fuerzas además intervinieran ante la intromisión de Lula Fidel Castro y Chávez esa fue la verdad y ese alto mando militar y ese presidente que quedó encargado fue sometido al escárnio internacional pero cerraron filas y lograron defenderse durante dos años soportaron el veto y el bloqueo que hicieron Honduras y la discriminación que hubo en el continente pero lograron defender y salvar Honduras de los fauces de los castros del chavismo y de otros corrientes políticos que hay en Centroamérica que son los hermanos Ortega en Nicaragua no creo que aquí ocurra lo que pasó con Celaya no están dadas las condiciones para que eso ocurra ojalá la Asamblea se ponga en los papeles y comience a presionar desde el punto de vista legislativo y como bloque bloque ciudadano que representa la soberanía popular pueda enfrentar al gobierno no he visto eso no lo he percibido ojalá que lo logren entiendo su punto de vista técnica y prácticamente el hilo constitucional en Venezuela no existe se rompió hace tiempo yo cuestiono y critico agriamente cuando las personas me hablan de democracia y de libertad en Venezuela en Venezuela no hay democracia no hay libertad y no hay derecho a la vida entonces ¿qué estamos haciendo? alcahueteando a ambos lados a un lado o al otro entonces tenemos que definirnos señores o brincan o se encaraman asumen sus funciones legislativas como corresponde a la constitución o déjen déjense de estar perdiendo tiempo fíjense que ayer algunos diputados están saliendo a la calle a las manifestaciones porque se están dando cuenta que el pueblo lo está apartando lo está negando entonces no pueden seguir actos de esa manera no quiere decir que ellos sean la solución yo no la veo así pero tampoco se puede apartar y se puede discriminar un organismo político como la asamblea nacional de cualquier país que trate de orientar la lucha pero orientarla con las bases de la democracia y el concepto jurídico y político de la constitución no de la charlatanería ni la bladera de tontería que es lo que yo veo que está ocurriendo ahí lo de Padrino López Padrino López es un títere ayer en una entrevista que me hicieron me disculpa la audiencia me preguntaron mire Padrino López Padrino López es un cagón y no lo estoy ofendiendo y creo que me quedo corto porque ese general de división o militar de alto rango o encargador del ministerio de la defensa debería asumir una posición más importante y no permitir lo que está ocurriendo con los grupos armados no permitir plantárselo al presidente con el cuerpo general y almirante que son más o menos dos mil y decirle presidente hasta aquí lo acompañamos cambie su sistema él no puede votar a dos mil generales y si los votan bueno los generales van a la resistencia y el cuerpo de oficiales asumirá otra posición lo que pasa es que ellos son como los generales y almirantes actualmente son como la oposición política negocian con el gobierno y usufructúan el gobierno pero aparte de eso esos generales son traidores ese general Padrino López es un traidor donde lo pare y tiene que responder por esa transición no creo que esté haciendo lo correcto en convocar a entrenamiento de militares está amedrentando ese general no actúa por su cuenta son órdenes que vienen de Cuba o órdenes que le transmite Cuba maduro y maduro a los generales esa es la respuesta que le puedo dar quien me preguntó Edi Fuentes sobre la asesoría a los jóvenes militares a los jóvenes venezuelas yo siempre he estado abierto a dársela existe una una corriente en el partido voluntad popular y en el partido primera justicia y en el partido acción democrática que rechazan que rechazan a los militares y si ellos rechazan a los militares toda su militancia y todos los jóvenes que son de esos partidos no aceptan la orientación de militares entonces independientemente de lo que ellos puedan decir o aconsejar a su militancia que es un error de paso pero bueno allá ellos que son manifiestamente antimilitares no solamente con los de ahorita también con los de mi generación yo yo sufrí ese tipo de trato y lo presencié en otros oficiales pero bueno yo si estoy dispuesto a asesorar a los jóvenes venezolanos estudiantes y desde aquí lo estoy haciendo lo que no quiero lo que no me gustaría es que me pidan asesoría y yo le di asesoría entonces resulta que van a ir a un partido a hacer lo que el partido les dice porque hay que luchar por el partido y no por la libertad de Venezuela y ahí es verdad que yo no yo no entro mi objetivo mi razón de vida y todo lo que yo hago es por la libertad de los venezolanos y recuperar el estado de derecho en Venezuela no para parcialidades e intereses opositores o de gobierno a mí el presidente Chávez me mandó a invitar tres veces a incorporarme al gobierno de Chávez y yo me negué rotundamente yo he podido hacerlo pero me negué porque son valores y principios personales y a toda persona a toda persona que por circunstancia de su vida haya sido chavista haya ayudado en este proyecto y haya participado en este proyecto para mí cesó de ser considerado un venezolano decente independientemente del tiempo que haya pasado con el gobierno y los cargos que haya tenido yo no acepto a los que han sido chavistas y de repente se pasan para este lado salvo una sola circunstancia y en la oportunidad lo diré cambio gracias realmente la última pregunta que hace Nelly y estoy de acuerdo con ella no considero que el país esté preparado en este momento para entrar en un proceso de elecciones inmediatamente después que se provoca una ruptura que no sabemos cómo va a ser la ruptura ni no sabemos cómo va a quedar el equilibrio de fuerzas políticas opositoras y no opositoras en un ambiente tenso de violencia creciente y una entropía social casi convertida en un caos casi convertida en un caos porque ese es el escenario número 3 que estamos hablando que yo visualizo y también el amigo Víctor Visor 2016 en ese caso yo no creo que venezolano esté preparado para ello yo sí considero urgentemente la visualización de unos integrantes de una junta de transición para salvar a Venezuela óigase bien junta de transición para salvar a Venezuela no una junta de transición para elecciones el país debe pasar por un proceso relativamente largo no puedo decir el tiempo porque no sé donde tú tengas que evacuar a todas las personas infiltradas en el territorio de otras nacionalidades con tendencias terroristas armados y dispuestos a actuar porque el concepto socialista el concepto de invasión que priva en Venezuela de posesión de territorio que tiene esos países en nuestro país y hablo de China Rusia Irán y Cuba y cuidado si la FARC también como espacio santuario de sus operaciones guerrilleras y narcotraficantes de la región andina en Venezuela incluyendo a los venezolanos que están metidos en el negocio entonces la situación es bastante difícil el país tendrá el país va a quedar bastante como está bastante deteriorado destruido institucionalmente desarticulado la sociedad está fragmentada y parecería una una ilusión y o fantasía de que un grupo de actores políticos se lancen a la carrera electoral a sabiendas que el país está en terapia intensiva seré irresponsable pero como a mí nada me sorprende actualmente en Venezuela en los actores políticos de ambos lados porque lo viví y lo estoy viviendo entonces ahí tendrá que aparecer una fuerza ciudadana bien cohesionada para para enfrentar a estas operaciones desmedidas que pueden aparecer de inmediato y otros que no tienen idea de la realidad del país ni cómo puede quedar una salida abrupta y una salida violenta que puede presentarse en cualquier momento ya lo dijo Venezuela Fuerte el país ayer demostró que está después de ir a la calle bueno y fue a la calle no es la dimensión que debe ir pero eso va a ir creciendo y si eso sigue creciendo y nombra un estado de sección o de conmoción ese estado de conmoción no puede ser respetado tiene que actuar la sociedad igualmente lo venezolano porque si se van a sus casas el gobierno se perpetúa y ahora con más fuerza con actividad dictatorial y con derecho a eliminar venezolanos que piensen diferente por eso es que digo que la invitación es bastante delicada y no veo una salida electoral tan pronto como lo desean los actores políticos de oposición y algunos empresarios y gente importante en venezuela que han hecho oposición al gobierno o han sido destruidos por el gobierno o quebrados fuera de mercado por el gobierno eso no lo veo bien lo que dice el visor 2016 repito y creo que lo respondí a media la FAN no garantiza a nadie una respuesta coherente y creíble entiendo eso se está construyendo y eso tengo la yo no digo la esperanza sino la certeza que va a ser así la población tiene que organizarse aunque sea para autodependerse en sus comunidades porque la ausencia de alimentos la rabia colectiva la lucha de clases puede hacer reclusión y puede desplazarse hacia las comunidades donde residimos y no estamos preparados ni siquiera para defendernos tampoco es para estar una guerra civil y caernos a tiro por todas partes porque eso no es lo que debe ser y no creo que ocurra en Venezuela las instituciones policiales y las militares tendrán que ponerse de acuerdo para poner orden en ese ambiente corrompido y tétrico que puede quedar en el país en el momento de producirse algún cambio claro claro que Cuba y otros están haciendo un frente común para no perder el poder incluyendo la iglesia católica venezolana que también hay algunos miembros que son partidarios del gobierno de Maduro pero tampoco creo que lleguemos a un estado de Angola yo creo que la comunidad interamericana y los mismos americanos tienen ya sus planes para evitar que Venezuela se transforme en el campo de concentración Cuba en África hace unos cuantos años unos 20 años con lo que Cuba movió casi 10 mil hombres en la fuerza de pisionera cubana al Congo Mozambique y otros países africanos para armar una guerra civil que tuvo causas y efectos bien desastrosos pero eso es un evento que no se puede subestimar que hay que estar preparado y yo aquí he hablado eso que me está diciendo visor lo he planteado después de vista del terrorismo la penetración de fuerzas no extracontinentales y la presencia de grupos terroristas del continente y fuera del continente en el territorio venezolano vamos a ver que puede ocurrir yo no subestimo lo que tú me estás diciendo sobre Angola pero hay que estar pendiente y procurar que ese escenario no se presente cambio gracias Luis Almirante yo quisiera saber para última no porque no quería responder y mucho menos me pareció interesante tan interesante como las otras dos pero la fortaleza y la fuerza que usted transmite al comunicarse por esta vía me da una indicación de su grado de preocupación y de interés nosotros tenemos que organizar a los grupos estudiantiles los grupos estudiantiles y lo que les voy a decir créanme exactamente que es como yo les voy a decir los grupos estudiantiles están atomizados por influencia de primera justicia voluntad popular y los partidos de izquierda no hay cohesión en algunos grupos estudiantiles aparte de ello la sociedad no apoya masivamente a los grupos estudiantiles si esa comunicación si esa comunión de acción combinada de respaldo y no me refiero a ir a la calle a pelear porque en los Andes tengo el informe político completo que las señoras madres y abuelas salen a la calle a acompañar a los muchachos y a darle comida a curar de las heridas a ayudarlos a escapar a protegerlos y una combinación ciudadanía y grupos estudiantiles de la Universidad de los Andes se ha convertido el territorio de Mérida en un evaluarse de la lucha por la libertad en Venezuela y hay que seguir apoyando a los integrantes de un grupo que se llama Sendero Andino que son los que agrupan a todos los estudiantes del Zulia Estados Andinos y creo que Falcón o Barquisimeto están trabajando no unidos porque no están unidos pero están coordinados en las acciones de calle por la libertad y por defensa de las universidades porque esos muchachos aparte que ya perdieron la libertad también perdieron la posibilidad de graduarse en estudios superiores y es un retraso en su vida y en su calidad de vida a futuro se tienen que luchar ahorita por eso eso no ocurre en Aragua y Carabobo hay influencia muy marcada de algunos partidos que están buscando están buscando capitalizar la molestia de los jóvenes para para engrosar la fila de sus partidos y eso ha producido una fura y falta de interés de muchos estudiantes que no quieren ser de partidos pero los involucra y los meten en directivas de partidos no coherentes o sea una cosa es lo que pide voluntad popular a los estudiantes y otra cosa es lo que pide primero justicia a los estudiantes entonces en una misma casa de estudio no hay coherencia en lo que se quiere y ahí está la cosa muy grave porque no es que sea un cuerpo militar ni que sea un cuerpo de un solo pensamiento pero la acción coherente tiene que ser la única cosa que nos va a dar la fortaleza y la posibilidad de ser victoriosos en una sociedad fragmentada y que solamente tiene los estudiantes y algunos ciudadanos incorporados a la lucha porque tampoco están todos los venezolanos entonces te quiero responder enfáticamente yo creo en la fuerza estudiantil yo creo en el joven venezolano pero si comienzan a dividirlos y atomizarlos y a ofrecerles cosas que no pueden dárseles porque inclusive hasta caña les ha ofrecido dicho por estudiantes entonces eso está muy mal y eso no puede aceptarse que lo utilicen por intereses de grupos económicos o grupos de partidos eso desune desarticula y disminuye la fuerza de esos grupos en la lucha por la libertad cambio es para última no porque no quería responder y mucho menos sino me pareció interesante tan interesante como las otras dos pero la fortaleza y la fuerza que usted transmite al comunicarse por esta vía me da una indicación de su grado de preocupación y de interés nosotros tenemos que organizar a los grupos estudiantiles los grupos estudiantiles y lo que les voy a decir créanme exactamente que es como yo les voy a decir los grupos estudiantiles están atomizados por influencia de primera justicia voluntad popular y los partidos de izquierda no hay cohesión en algunos grupos estudiantiles aparte de ello la sociedad no apoya masivamente a los grupos estudiantiles si esa comunicación si esa comunión de de acción combinada de respaldo y no me refiero a ir a la calle a pelear porque en los Andes tengo el informe político completo que las señoras madres y abuelas salen a la calle a acompañar a los muchachos y a darle comida a curar de las heridas a ayudarlos a escapar a protegerlos y una combinación ciudadanía y grupos estudiantiles de la Universidad de los Andes se ha convertido el territorio de Mérida en un evaluarse de la lucha por la libertad en Venezuela y hay que seguir apoyando a los integrantes de un grupo que se llama Sendero Andino que son los que agrupan a todos los a todos los estudiantes del Zulia Estados Andinos y creo que Falcón o Barquisimeto están trabajando no unidos porque no están unidos pero están coordinados en las acciones de calle por la libertad y por defensa de las universidades porque esos muchachos aparte que ya perdieron la libertad también perdieron la posibilidad de graduarse en estudios superiores y es un retraso en su vida y en su calidad de vida a futuro se tienen que luchar ahorita por eso eso no ocurre en Aragua y en Carabobo hay influencia muy marcada de algunos partidos que están buscando están buscando capitalizar la molestia de los jóvenes para para engrosar la fila de sus partidos y eso ha producido una fura y falta de interés de muchos estudiantes que no quieren ser de partidos pero los involucran y los meten en directivas de partidos no coherentes o sea una cosa es lo que pide voluntad popular a los estudiantes y otra cosa es lo que pide primero justicia a los estudiantes entonces en una misma casa de estudio no hay coherencia en lo que se quiere y ahí está la cosa muy grave porque no es que sea un cuerpo militar ni que sea un cuerpo de un solo pensamiento pero la acción coherente tiene que ser la única cosa que no va a dar la fortaleza y la posibilidad de ser victoriosos en una sociedad fragmentada y que solamente tiene los estudiantes y algunos ciudadanos incorporados a la lucha porque tampoco están todos los venezolanos entonces te quiero responder enfáticamente yo creo en la fuerza estudiantil yo creo en el joven venezolano pero si comienzan a dividirlos y atomizarlos y a ofrecerles cosas que no pueden dárseles porque inclusive hasta caña les ha ofrecido dicho por estudiantes entonces eso está muy mal y eso no puede aceptarse que lo utilicen por intereses de grupos económicos o grupos de partidos eso desune desarticula y disminuye la fuerza de esos grupos en la lucha por la libertad cambio nos vamos a un poco bajo y después un poquito más alto el tono de voz de Martí Vitario yo copié la pregunta completa en las dos oportunidades que ella la formuló voy a responderle a Carontas la estrategia del gobierno es de a los incomunicados lo que pasa es que ellos lo han venido haciendo como dice un pensador latinoamericano lo ha hecho a pedazos comenzó con la media de comunicación la ley de contenidos la persecución a periodistas la persecución y cierre de algunas plantas televisoras la eliminación de los recursos que tenían las personas en el extranjero para hacer campaña política o el apoyo que venía del extranjero para hacer campaña política la eliminación de afiches y manifestaciones en algunas universidades y colegios superiores en Venezuela la persecución en las urbanizaciones para que la gente no se lograra reunir etcétera etcétera esta estrategia de limitar el uso del internet reducir la velocidad de transmisión y reducir la capacidad de manejar la internet con eficiencia y a una velocidad favorable para los usuarios es una estrategia de desinformación les recuerdo que el que está en Venezuela de la fuerza más cubano es un señor que llaman Charco de Sangre es un general cubano experto en inteligencia y de comunicaciones Ramiro Valdés él está en Venezuela y él comenzó a hacer el trabajo y lo ha ido llevando poco a poco y todas las operadoras telefónicas dependen de la plataforma de CanTB no es solamente que Digital Movistar y Novilnet creo que la otra operadora o Digital no me acuerdo hay cuatro o tres operadoras tienen que utilizar la plataforma de de CanTB y aparte de ello el pago del roaming por parte del gobierno o las empresas a las operadoras de otros países y el uso de satélites para las comunicaciones porque no hay dólares también está disminuyendo la eficiencia o sea que el cierre el blackout comunicacional el aislamiento de Venezuela es progresivo y estamos creo que estamos en la última etapa de que eso se verifique totalmente yo llamo muy poco a Venezuela y por razones obvias y me he dado cuenta que las veces que lo he intentado hacer me ha costado muchísimo comunicarme y utilizándole Skype utilizando el internet también me trae muchos problemas entonces he desistido a comunicarme porque realmente lo más importante lo hago por Twitter y hasta ahorita el Twitter lo he podido manejar con relativa facilidad no quiere decir que la audiencia o mis seguidores reciban la información en el momento y de una manera fiel pero si hay una estrategia del gobierno para aislar a los venezolanos todo lo que ha hecho el gobierno hace a Pelín uno todos los programas del gobierno todo lo que ha adelantado el gobierno con otros países compromiso venta futuro compromiso convenios militares convenios civiles convenios tecnológicos la asamblea nacional tiene que legislar para poner al dar un parado y definir obligaciones antes de que se produjo una ruptura política en el país la parte legal de las de esas de esos convenios si fue aprobado por la asamblea nacional si fue pasado por el ministerio de defensa como correspondía si los generales aprobó el ministerio de defensa aprobó específicamente los compromisos de seguridad defensa y de armas si lo firmaron de acuerdo lo que establece la constitución y no por un interés ideológico y político del momento lo que hace el tribunal sufremo lo que hace la contraria general de la república y toda esa cantidad de acciones de tipo legal la asamblea tiene que comenzar a producir documentos que alerten a otros países que no vamos a darle validez a esos convenios que no cumplan la exigencia del estado venezolano les recuerdo que en el año 1903 venezuela fue bloqueada por la escuadra alemana francesa creo y italiana que bloquearon holandesa pero holandesa italiana y alemana bloquearon las costas de venezuela maracaibo portugallio y la guayra por una deuda externa que tenía el gobierno de cipriano castro con esos países y fue gómez quien logró cancelar esa deuda después de la dictadura de hasta el año 1935 voy como activitario la pregunta y su inquietud es muy importante y es una de las razones por las cuales yo me retiré de los canales chelos porque cuando uno intervenía o trataba de dar una idea o presentaba su opinión las agresiones eran demasiado fuertes y aparte de ello chismes inventos zancadillas y una actitud bastante delenable de las personas que participaban algunas veces no siempre en algunos canales y yo decidí retirarme porque primero no me gustan los chismes segundo no tienen por qué agredirme si yo tengo una manera de pensar diferente y tercero porque el aporte que damos todos en estos canales tiene que ser valorado en la justa dimensión de que cada persona intenta hacerlo yo entiendo que hay diferencia política y ideológica pero cuando yo antepongo el interés de un partido para bloquear un canales a una persona para limitarla para no dejarle expresar la realidad porque nombra en mi caso porque nombro a personas si digo lo que hacen entonces se molestan y se incomodan y dicen que no está perjudicando a esa persona cuando nosotros aprendemos aprendamos y maduremos lo suficientemente para podernos escuchar y entender y que las diferencias las felices diferencias sean el el pavimento el asfalto donde camine la democracia y el venezolano en ese momento podemos decir que hemos dado y hemos avanzado en la cultura política de de resto no que mensaje le podría yo enviar a la gente en la resistencia a ustedes que están en la resistencia igual que yo la resistencia da un vocablo que llena la boca de las personas y se compromete de una manera muy ligera en oponerse a algo en este caso un gobierno totalitario porque eso conlleva unos riesgos y no todas las personas están dispuestas a correr esos riesgos a asumir esos riesgos pero cuando por razones de emergencia de ideas posiciones comienzan las agresiones en lugar de ayudar a la lucha contra la dictadura totalitaria lo que hacen es ayudar a desmotivar a los ciudadanos a confundir y a darle facilidades a la creación de grupos anárquicos cuya tarea exclusiva es desvirtuar la comunicación o la espontánea comunicación de muchos ciudadanos yo les pido a todos a través de este mensaje que me están pidiendo que se posesionen de la realidad política venezolana que entiendan que es una situación muy grave que tenemos que limar las perezas que tenemos que quitarnos encima objetivos políticos de terceras personas que no nos van a llevar a la tranquilidad política ni a la libertad de Venezuela y que nos va a convertir en un país de enemigos enfrentamientos bizantinos anomia política caos y se va a profundizar la lucha de clases que es lo que realmente nos está en este momento afectando más gracias por escucharme y gracias por hacerme esa pregunta no sé si satisfago su expectativa pero eso es lo que pienso en este momento cambio es completo un poco bajo y después un poquito más alto el tono de voz de Martí Vitario yo copié la pregunta completa en las dos oportunidades que ella la formuló voy a responderle a a Carontas la estrategia del gobierno de darlos incomunicados lo que pasa es que ellos lo han venido haciendo como dice un pensador latinoamericano lo ha hecho a pedazos comenzó con la media de comunicación la ley de contenidos la persecución a periodistas la persecución y cierre de algunas plantas televisoras la eliminación de los recursos que tenían las personas en el extranjero para hacer campaña política o el apoyo que venía del extranjero para hacer campaña política la eliminación de afiches y manifestaciones en algunas universidades y colegios superiores en Venezuela la persecución en las urbanizaciones para que la gente no se lograra reunir etcétera etcétera esta estrategia de limitar el uso del internet reducir la velocidad de transmisión y reducir la capacidad de manejar la internet con eficiencia y a una velocidad favorable para los usuarios es una estrategia de desinformación les recuerdo que el que está en Venezuela de la fuerza más cubana es un señor que llaman Charco de Sangre es un general cubano experto en inteligencia y en comunicaciones Ramiro Valdés él está en Venezuela y él comenzó a hacer el trabajo y lo ha ido llevando poco a poco y todas las operadoras telefónicas dependen de la plataforma de CanTB no es solamente que Digital Movistar y Novilnet creo que es la otra operadora o Digital no me acuerdo hay cuatro pero tres operadoras tienen que utilizar la plataforma de de CanTB y aparte de ello el pago del roaming por parte del gobierno o las empresas a las operadoras de otros países y el uso de satélite para las comunicaciones porque no hay dólares también está disminuyendo la eficiencia o sea que el cierre el blackout comunicacional el aislamiento de Venezuela es progresivo y estamos creo que estamos en la última etapa de que eso se verifique totalmente yo llamo muy poco a Venezuela y por razones obvias y me he dado cuenta que las veces que lo he intentado hacer me ha costado muchísimo comunicarme y utilizándole Skype utilizando el internet también me trae muchos problemas entonces he desistido a comunicarme porque realmente lo más importante lo hago por Twitter y hasta ahorita el Twitter lo he podido manejar con relativa facilidad no quiere decir que la audiencia o mis seguidores reciban la información en el momento y de una manera fiel pero si hay una estrategia del gobierno para aislar a los venezolanos todo lo que ha hecho el gobierno hace a Pelín uno todos los programas del gobierno todo lo que ha adelantado el gobierno con otros países compromiso venta futuro compromiso convenios militares convenios civiles convenios tecnológicos la asamblea nacional tiene que legislar para poner al dar un parado y y definir obligaciones antes de que se produca una ruptura política en el país la parte legal de las de esas de esos convenios si fue aprobado por la asamblea nacional si fue pasado por el ministerio de la defensa como correspondía si lo general el ministerio de la defensa aprobó específicamente los compromisos de seguridad defensa y de armas si lo firmaron de acuerdo a lo que establece la constitución y no por un interés ideológico y político del momento en lo que hace el tribunal sofremo lo que hace la contraloría general de la república y toda esa cantidad de acciones de tipo legal la asamblea tiene que comenzar a producir documentos que alerten a otros países que no vamos a darle validez a esos convenios que no cumplan la exigencia del estado venezolano les recuerdo que en el año 1903 venezuela fue bloqueada por la escuadra alemana francesa creo y italiana que bloquearon holandesa pero holandesa italiana y alemana bloquearon las costas de venezuela maracaibo portugallio y la guayda por una deuda externa que tenía el gobierno de cipriano castro con esos países y fue gómez quien logró cancelar esa deuda después de la dictadura hasta el año 1935 voy como activitario su pregunta y su inquietud es muy importante y es una de las razones con las cuales yo me retiré de los canales chelos porque cuando uno intervenía o trataba de dar una idea o presentaba su opinión las agresiones eran demasiado fuertes y aparte de ello chismes inventos zancadillas y una actitud bastante delenable de las personas que participaban algunas veces no siempre en algunos canales y yo decidí retirarme porque primero no me gustan los chismes segundo no tienen por qué agredirme si yo tengo una manera de pensar diferente y tercero porque el aporte que damos todos en estos canales tiene que ser valorado en la justa dimensión de que cada persona intenta hacerlo yo entiendo que hay diferencia política y ideológica pero cuando yo antepongo el interés de un partido para bloquear un canal a una persona para limitarla para no dejarle expresar la realidad porque nombra en mi caso porque nombro a personas si digo lo que hacen entonces se molestan y se incomodan y dicen que no está perjudicando a esas personas cuando nosotros aprendamos y maduremos lo suficientemente para podernos escuchar y entender y que las diferencias las felices diferencias sean el el pavimento el asfalto donde camine la democracia y el venezolano en ese momento podemos decir que hemos dado y hemos avanzado en la cultura política de de resto no qué mensaje le podría yo enviar a la gente en la resistencia a ustedes que están en la resistencia igual que yo la resistencia no es un vocablo que llena la boca de las personas y se compromete de una manera muy ligera en oponerse a algo en este caso un gobierno totalitario porque eso conlleva unos riesgos y no todas las personas están dispuestas a correr esos riesgos a asumir esos riesgos pero cuando por razones de emergencia de ideas posiciones comienzan las agresiones en lugar de ayudar a la lucha contra la dictadura totalitaria lo que hacen es ayudar a desmotivar a los ciudadanos a confundir y a darle facilidades a la creación de grupos anárquicos cuya tarea exclusiva es desvirtuar la comunicación o la espontánea comunicación de muchos ciudadanos yo les pido a todos a través de este mensaje que me están pidiendo que se posesionen de la realidad política venezolana que entiendan que es una situación muy grave que tenemos que limar las perezas que tenemos que quitarnos encima objetivos políticos de terceras personas que no nos van a llevar a la tranquilidad política ni a la libertad de Venezuela y que nos va a convertir en un país de enemigos enfrentamientos bizantinos anomia política caos y se va a profundizar la lucha de clases que es lo que realmente nos está en este momento afectando más gracias por escucharme y gracias por hacerme esa pregunta no sé si satisfago su expectativa pero eso es lo que pienso en este momento cambio implantar la democracia en Venezuela y la RIVER está de todo éramos el ejemplo de América Latina y en una conjura civil militar en 1990 echó por tierra todo lo que se había hecho en democracia defectos errores trampas todo pero nada como lo que ha ocurrido en Venezuela en estos últimos 18 años y todavía no sabemos cuánto nos falta y qué efecto va a producir en el cambio social que se está generando actualmente en Venezuela el nuevo hombre venezolano es un hombre flojo un hombre que no lucha por el país que no tiene identidad que no le importa el prójimo que no le importa el venezolano ese es el nuevo hombre del comunismo ese es el nuevo hombre cubano ese es el nuevo hombre venezolano si nos descuidamos Cuba tiene tres generaciones nosotros vamos para la segunda generación de venezolanos deformados por este tipo de gobierno este tipo de bandidos en el poder puede ser que les agradezco esta oportunidad y hay que seguir hablando porque todavía estamos aparentemente como empezando les deseo lo mejor a los que están en Venezuela que se cuiden que se organicen no descuiden a la familia no descuiden a los amigos no descuiden a las comunidades busquen la manera de convertirse en ejes silentes de la defensa de la libertad sin hablar mucho pero accionando silentemente buena noche para todos cambio con la libertad con la libertad saludable y otra la libertad afirma los en y se la libertad y Earth Gracias. Gracias. Gracias.